Parece que sí, mire nomás. Porque de ser un proyecto que tenía una magnitud para mí, se dejó pensando en grande, no en hacer un cuello de botella. Este es mi detalle, ¿no? Yo contra esto no tengo nada. Lo que te pido es que nos dejes con entrada. La tienen, don Auxilio. Miren, igual lo que usted me pide también es un carril de ingresos. También es un carril de ingresos. El mismo carril que tiene la lateral. El mismo carril. Es decir, aunque se pusiera la propuesta como ustedes la plantean, no van a ser dos carriles los que entran a la santo de camionera. Pero es más fácil el acceso. Pero fácil para quién? Para algo. Mire, don Auxilio, yo lo he planteado en ya dos reuniones que hemos tenido para tratar el tema. Además de la reunión de socialización oficial que se les modificó vía oficio, que todos los interesados fueron invitados. Incluyéndolo a usted. Tenemos una cosa de recibo de la invitación que hicimos un día antes. Un día antes. Y otros mercantarios de por aquí de la zona lo recibieron tres, cuatro horas antes de la junta. Bueno, a ver, yo les quiero plantear esta situación. El proyecto está diseñado desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico. Yo lo he dicho y respeto muchísimo los intereses particulares que se están defendiendo. Intereses particulares, voy a ser enfático en esto, que se están defendiendo en esta manifestación. Lo respeto muchísimo. El proyecto está diseñado pensando en la seguridad, pensando en la movilidad, pensando en el orden de una vialidad tan importante donde las personas que utilizamos esta vialidad podemos ser, y me atrevo a decirlo en su mayoría, personas que no estamos disfrutando de los servicios y los productos que se ofrecen a esta comunidad. Simplemente es el ingreso principal de nuestra ciudad. Hay una glorieta a no más de 350, 400 metros de distancia, que es un elemento de movilidad que funciona en muchísimas ciudades del mundo y que es precisamente una estrategia que se hace para la movilidad, para agilizar y para garantizar la movilidad de la gente. La nuestra es una ciudad que cada día tiene un incremento significativo en vehículos nuevos. La nuestra es una ciudad que invita a la inversión, que invita a la academia, que invita al turismo todos los días. Y estoy seguro, estoy seguro que la modificación que estamos planteando es una modificación que no afecta en nada, al contrario, va a beneficiar económicamente la zona. Elevará la plusvalía de los particulares que tienen propiedades aquí, elevará el tránsito de las personas que tienen un comercio y que el transporte público, tanto de taxis como de camiones, para nada que se van a ver afectados. Nadie va a dejar de venir a la central camionera porque van a la glorieta zapotlatena a dar un retorno. Absolutamente nadie. En todo caso, habría que pedirles a los taxistas que pongan un taxímetro y que cobren. Si es que cuesta más, mira la glorieta zapotlatena a hacer el retorno, pues que me cobren a mi usuario lo que tienen que cobrarme. Estoy seguro, estoy convencido de que una obra como la que estamos planteando va a traer muchos más beneficios que perroísos. Lo hemos platicado muchísimo y aunque estoy seguro, repito, estoy seguro de que como en todas las obras nos va a costar el nuevo paradigma, es para vivir. La intención de hacer esta obra la hacemos para mejorar las condiciones de seguridad y de orden de la zona. Una vuelta como la que se está planteando es una vuelta que se ha venido haciendo por mucho tiempo, lo entiendo. Yo entiendo que mucha gente quiere conservar ese beneficio de unir un punto con otro en la línea más corta, pero no necesariamente es la más eficiente. Miren, pues tenemos 22 años haciendo este uso. No, claro. O sea, no es una cosa... No, yo entiendo que hace 22 años las condiciones de tránsito eran muy diferentes que tenemos. No, totalmente. Totalmente diferentes. Entonces, miren, yo le he planteado a las personas que se han reunido en la oficina del presidente, lo he planteado en reiteradas ocasiones. Se lo digo a usted que no me ha tocado la oportunidad de platicar con usted, don Gabriel. Entiendo que como cualquier otra obra pública, como cualquier otra obra pública, existe una resistencia, o existe el temor de que algunos intereses particulares se puedan ver tocados. No podemos descartar una propuesta que aún no se ha aprobado. No podemos descartar. Yo estoy seguro que todas las obras públicas que se han hecho en la historia, por lo menos en los últimos 30 años, todas las obras públicas, una vez terminadas, se someten a la verdadera prueba, que es la prueba del uso. Y yo les he planteado la posibilidad. No descartamos la posibilidad de que hagamos ajustes. Si es este el ajuste que tenemos que hacer, lo hacemos. Si es otro el ajuste que tenemos que hacer, lo hacemos. Pero en función, no de una hipótesis, que no hay ningún elemento que nos diga que es correcto. O sea, hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Toda la ciudad está sujeta a modificaciones. Tanto hacer cambios, incluso de sentidos de calles, los podemos decir. No se descarta la posibilidad de que una calle sea modificada. Incluso en su sentido, no porque se haya tenido un histórico de muchos años usándose en una manera. Entonces, lo único que les pido es que nos den la oportunidad de terminar una propuesta que no se está haciendo a capricho de nadie. Es una propuesta que está respaldada desde el punto de vista técnico de la movilidad. Es una propuesta... Sí, a ver, diga. Aquí ya nos dejas ciegos totalmente. Y aquí dejas la entrada y la salida a almacenes nacionales. Yo creo que tiene más importancia esto. A almacenes nacionales. ¿Se refiere a almacenes nacionales a ese edificio de ahí? Sí, ancha. Ese que está encima de una restricción de Conagua. No, ancha es que está pasando el canal. Pasando el canal. De aquí el lado, de aquí, de aquí, de aquí. Y aquí estás dejando un acceso para acá. Ya nosotros nos estás limitando. ¿Sabes qué se trata? ¿Quiénes son nosotros? Conforme nos estás limitando, ¿quiénes son nosotros? Todos, esta gente. Pero quiénes son, dígame, dígame, por favor, quiénes son nosotros. Son usuarios de las entradas. ¿Usuarios de las entradas? No, 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 yo soy, ¿sabes? ¿De cuánta gente tiene? No, 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 no. ¿Son usuarios de las entradas? Hay gente que está subiendo de las entradas. Está dando servicio a las entradas. Hay taxistas, hay choferes. ¿Pero cuál es el problema de un taxista? ¿Cuál es el problema de un taxista que no quiere... Que no quiere ir a la gana de los troféreos de los camiones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy hablando por bien, estoy hablando por el cuerpo. ¿Qué pasa? No estoy hablando de la línea de ganar para que caquese una calle clara. ¿También piensa el gato en Facebook? No estoy contra ti, ni contra el proyecto. Si sigues haciendo viagra, ¿no? Yo ahorita soy un deputante, ¿sabes? ¿Sin problema? No te gusta el gato en Facebook. No se necesitan el ambiente, o algo, o desencuadrido, pero desencuadrido, pero desencuadrido, pero crezca la nota. ¿Cuántas veces eran unos 4 o 5, 10 señales de tu pie? El último día que estuvimos contigo Se pidió Que el último que quieras traer Recuerda que el último que quieras traer Y lo último que dice Que se haga, lo último que quiere decir eso Que no se haga o que sí se haga Y vamos a hacer las pruebas Hacer una prueba poniendo A ver, don Agustín, se los voy a decir Con toda claridad Aunque esté terminado el camellón Hacer la modificación no representa Ningún esfuerzo Hacer la modificación Pero si damos la posibilidad a la libertad No se va a considerar nuestra propuesta considerada O sea, yo lo único que planteo es Démonos la posibilidad Démonos la oportunidad como ciudad No como Como particulares que tenemos legítimos intereses Irrespetables intereses Pero déjimos la posibilidad de que probemos un esfuerzo Se lo he planteado a todos Se los quiero decir a todos La posibilidad del semáforo Se evaluó En la mesa técnica De arquitectos e ingenieros Que diseñaron esta propuesta Se evaluó Se evaluaron los pros y los contras Es que la verdad es que Me preocupa Que el diseño de una obra No se privilegie Un esfuerzo técnico De ingenieros y arquitectos ¿Con quiénes? Me tomé la libertad de invitar al colegio de arquitectos Le hablé, no he llegado a un terreno ¿A quién le habló? A un inspector Un hombre, un hombre ¿Por qué qué? Jorge Castajón ¿Y a él le teníamos que presentar el proyecto? No No Tenemos aquí al presidente del colegio de arquitectos ¿Qué opina del proyecto? ¿Lo conoce usted el arquitecto? Sí, claro Por ahí ya en previo a la licitación Nos presentó el proyecto En el cual nosotros trabajamos Junto con compañeros arquitectos Con las comisiones municipales Las cuales nosotros dimos el voto a favor Porque consideramos que era un buen proyecto Oye, es un buen proyecto Oye, es un buen proyecto ¿De qué sirve dejado esto tan amplio? Para no más poder Lo que le está la diapositiva Oye, está montando la gente Que se pasa lo mismo Porque no hay todo Todo un punto Estamos dedicando a la medicina Sí, por nuestra parte También analizamos esa opción Porque sí se tocó en la mesa Pero sí se consideró Que la mejor opción era Precisamente poder repartir Dentro de la glorieta Y poder accesar Precisamente para evitar la glorieta Aquí el tema es también Del semáforo que si se pone Se va a quedar en la fila Oye, va a quedar percibido Para la mano Va a abrir Para evitar la visita Para que sigan A los dos Ya hay toda la misma Que nos dejen Este camión pegadito Para que los de este lado sigan corriendo Por lo más En vez de que este camión Este es tremendo El trato camión Para poder la fuerza Es un objetivo Es un objetivo Disparate Y si hubo lo que era Un objetivo Que se siga Siguiendo a la central Bueno, por parte Del área técnica No sé si consideramos Que no es mucho Y nos voltea A ir a ver Ve como viene Ya el carril Es muy trágico Y meterlo y nada No pasa Pero ahorita Es por las condiciones En que está Ya una de Bueno, se dice Que esta Que tiene que Que tiene que En la realidad Un poco más La visita Bien No, nada más Dependemos Más Ahorita es Por las condiciones Actuales Claro que va a estar Así Yo insisto Don Agustín A todos Las personas Taxistas Comerciantes Empresarios Que están en este momento Expresando su preocupación Yo insisto En que esta obra La modificación Que se está solicitando No representa Ningún costo Que pudiera poner en riesgo Que continuemos con la obra Y creo Que merecemos Insisto Como ciudad Merecemos Que la obra Se presente Tal y como Se está planteando Y que a partir De los resultados Reales A partir de que esté La obra Funcionando Hagamos la evaluación Tenemos Insisto Análisis técnico Que nos orienta A que este es el proyecto No es a partir De voluntades Particulares Que se diseña Una obra De este tipo Es a partir De estudios técnicos Como se diseña Una obra O pública Con tal relevancia Como la que tenemos Ahora Entonces No nos vamos a tardar Mucho Para darnos cuenta De la evaluación Si eso no es viable No nos vamos a tardar Mucho Y yo lo he expresado En algunas reuniones Que he tenido Respecto a este tema No tengo ningún temor Ningún tapujo En decirlo Si la obra Requiere modificaciones Una vez que se ponga En producción En marcha Ya de manera Formal Y definitiva Si hace falta Este O cualquier otro ajuste Se hará Pero no No podemos Ahorita Hacer una descalificación De una obra Con hipótesis Que lamentablemente No podemos comprobar Entonces El tema es Y no quiero que suene esto A que el gobierno Tiene una postura Intransigente Como se ha manejado O intolerante Como se ha manejado Estamos atendiendo Todas y cada una De las propuestas Que desde la sociedad Civil se hacen No solo en esta Sino en todas las obras Pero caray Tenemos un equipo técnico Que se dedica Específicamente A hacer este tipo De proyectos Y entonces No tiene ningún sentido Que pongamos A los técnicos Hacer proyectos De este tipo Si al rato Vamos a Privilegiar Opiniones particulares O sea Estamos pensando Y estamos defendiendo También A usuarios De esta misma avenida Que no necesariamente Tienen que entrar A la central También estamos pensando En esos usuarios Que también son muchos Los que usan Esta realidad Y que también Necesitan una propuesta Por parte del gobierno Municipal Lo que si no es posible Lo que si no es posible Y vengo En el ánimo En el mejor De los ánimos Es que la obra Se detenga Detener la obra No cambia La opinión Técnica Que se ha planteado Y que se ha propuesto En este momento Detener la obra Por el contrario Perjudica No solo El funcionamiento De la zona Sino que además Perjudica Particularmente Al contratista Que tiene ahorita Un compromiso Por concluir la obra Detenerla No es la ruta Estábamos estableciendo Ya una ruta Llevamos dos reuniones Y vamos a seguir Teniendo todas las reuniones Planteamos La posibilidad De renovar Un aforo En las próximas Dos semanas Habíamos planteado Una siguiente reunión Entre dos semanas Pero no podemos Continuar Si la obra Se detiene De una manera Arbitraria Entonces necesitamos Continuar con el proyecto De la obra pública Esto no quiere decir Y quiero ser muy enfático En esto que he platicado Con mis propios compañeros Del equipo No quiere decir Que no se considere La opinión pública Pero al igual que esta Han habido muchas obras públicas A lo largo de los últimos años Que los propios gobiernos Han planteado Y que al final Al final Cuando se plantea Cuando se ejecuta Cuando se pone en marcha Terminan siendo En beneficio De la gente Y muchas de las dudas Que se tenían Previo a la A la oposición De que se haga O que se haga De cierta manera Terminan dándose cuenta De que hay Un beneficio Démonos la oportunidad Eso lo he planteado En muchas ocasiones De ocasiones De que si se te daba La oportunidad De ir Cuando llegaran Todos aquí Para que Para que En este dato Algo Que se puede evitar Como un Miren don Agustín Tienes de toda la razón Es más fácil Que abramos una calle Sobre un camellón Que se ha hecho A luego conectar Dos camellones Usted está planteando Ya la posibilidad De que De dejar abiertos Para que no se vuelva A cerrar Es exactamente El mismo trabajo O la misma inversión Dejar abierto Una calle Con conos Que tengamos Que cerrar O sea Si se fija El sistema Constructivo Que tiene El contratista No No podría Eventualmente Hacer Una Un camellón Ahorita Y otro Más adelante Y luego decir Siempre si funcionó Ahora conéctalos Es más sencillo Que hagamos Una demolición De un tramo De un camellón A que construyamos Un camellón Donde Donde no se está Construyendo En este momento O sea La modificación O sea Para completar O sea Para Interrumpir Un camellón Es el mismo esfuerzo Técnico Y constructivo Estamos dispuestos Si quieres ser Empático en esto Estamos dispuestos A hacerlo Pero estamos dispuestos A hacerlo Una vez Que se haya demostrado Uno Que funciona O que no funciona Una obra Ahorita Estamos planteando Una propuesta Que no nos han dado La oportunidad De probar Es que tampoco Se nos dio La oportunidad De opinar O sea No se nos consultó Se nos invitó Para las 12 Fue de último momento Yo ni siquiera Sabía de la obra Me di cuenta Hace tres días Y me dijo Me dijo mi sobrino Que se habían reunido El día de ayer Otra vez Y Pues no No sabía De la obra Si nos hubieran Dicho Oye ¿Qué opinan? Vamos tomando opiniones De todos los que Hacemos uso De esta parte Nosotros como Comerciantes Y bueno De todos los que Participamos De una forma u otra ¿Cuál es su propuesta Don Agustín? Perdón Don Gabriel Perdón Don Gabriel Bueno Yo lo que opinaría Es que por ejemplo Ya hicieron Esos Camillones Que lo dejaran así Y que ese Camillón Que está En medio Aquí Se dejara Y que fuera El ingreso Este Por ejemplo No hacerlo ya Permanente Sino ahorita Nada más Por un tiempo Para ver si funciona El de aquel lado El que va de aquel lado El camillón Que va de aquel lado Se puede dejar Perdido Pero este Que está aquí Pueden Inclusive Darle hasta por aquí Así De aquí Da vuelta Los carros Y de ahí Para allá Continuarlo Para que los que vienen De aquí No se metan Para el lado Este Poniente Y los que se vayan Para el oriente Entonces Pero si Los que Los que vienen De oriente a poniente Si hay acceso Aquí a la Su propuesta Es igual a la que plantea Don Agustín De acceso a la central Bueno Estamos hablando Que ya está hecho Este caminero A ver No se preocupe Usted sabe Que de la misma manera Que se construye Pero usarlo Usarlo De carril De desaceleración Usarlo de carril De entrada Así como está Por ejemplo Si nos vamos A los países desarrollados En Estados Unidos Hay infinidad De entradas así Todas y pegadas Al carril De este lado Y aquí se da la vuelta Sin problema Sin semáforo O con semáforo Como se requiera De acuerdo Al flujo Que haya Lo que se me está diciendo Es de que le parece A usted que ir A hacer un retorno A la glorieta Es inviable Bueno ¿Por qué no probamos De esta manera? Así lo hemos probado Por 20 años Así se ha probado Y no ha pasado nada No ha pasado nada Tampoco hemos probado El poner un camellón aquí Bueno Si Lo que va a pasar Es que Va a haber un flujo Mucho más fuerte En la zapotlatena Y más choques Y puede ser Que haya más accidentes En la zapotlatena Porque va a estar muy saturado Ese puede ser Es lo que tenemos Que comprobar Bueno Aquí no se han dado Y allá si se pueden dar Porque va a ser El flujo mucho mayor Porque va a haber Afluencia ya De cuatro lados Lo que pasa es Que el elemento De la glorieta Tampoco es un elemento Que nosotros Hayamos inventado Y es esta La glorieta más transitada Del estado Por ejemplo No, 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 no Y decir Que una glorieta Con una afluencia De cientos de vehículos Es peligrosa Pues es decir Pues vamos a plantear Un elemento Diferente a la glorieta Porque todas las glorietas Que hay en el estado Son peligrosas Tampoco Tampoco podemos descalificar El tema de una glorieta Porque ahí se está hablando Sí, a ver A ver A ver Mira Todos estamos de acuerdo En la OCA Ok No le ponemos nada Los ingenieros que traes Los cuerpos de ingenieros No hay personas De movilidad Certificadas Que te puedan decir Si es viable O no hay Yo te digo ¿Quién es el estudio Técnico de movilidad? Si me presentas El estudio técnico De movilidad Vámonos a hablar ¿Sí? Pero que lo tengas ahorita Que lo traigan Ahí tienes Yo te voy a decir Dos cosas Esto Del camellón Es inviable ¿Sí? De la mayoría De los ciudadanos Están En contra De que se haga El camellón Completo Lo más correcto Y Lo más sensato Aquí no se trata De beneficiar A los taxistas De beneficiar Al transporte De camiones A la empresa Como lo están reiterando De que hay intereses De promedio No Los intereses son De la comunidad De la ciudadanía ¿Sí? Yo te invito Ahorita ¿Sí? Tú y yo A parar A dos, tres Personas A la sala Para que te digan Que efectivamente La obra Es viable Yo te invito Así que Como haces El vivo Yo te invito A que hagamos El vivo Y si hay Diez personas Que digan Que si es viable Adelante Nosotros lo retiramos Y yo te lo que Puedo ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? No estamos pidiendo Mucho ¿Sí? Estamos pidiendo Que se ajuste Como Está ajustado Montenegro Que es insuficiente Para un carro Que ahí se sale ¿Sí? Aquí Aquí si hacen Ustedes No se va a tumbar Nada ahorita Está todo correcto Nomás que se recorra Para que los carros Se metan Un promedio De cinco Dos camiones ¿Sí? Con medidas Lo hacemos ahorita Técnico ¿Sí? Y se hace Para entrar Y salir No hay ningún problema La afectación Me da No sé Lo que acabas de decir Que hay que ver La economía Del ciudadano Tú dijiste Solita Que pusiéramos Un Este ¿Cómo se llama? Taxímetro Y que a la gente Le afectáramos Más un silencio Está muy mal ¿Sí? Si así Al ciudadano Al que utiliza La central camionera Ya se lo afectamos Por lo que cobran Ahora imagínate Que nosotros Estadísticamente Los litros de gasolina Que se van a gastar Hasta la Santa Catena Regresarnos No al día No en una chamba O en un servicio Estamos hablando Del día del turno Del taxista 30 vueltas ¿Sí? Y te lo digo Y no es que esté Yo en contra Te lo puedo decir Es un promedio Por taxi Alrededor de 60 pesos De ir a dar la vuelta Hasta allá Regresar Y meter 60 pesos Por día ¿Cuántos viajes? ¿Eh? ¿Cuántos viajes? Estamos sacando 60 veces No Estamos sacando No Estamos sacando Un promedio De la central camionera Un promedio De 1200 chambas 1200 chambas Sí De servicios Eso te lo puede decir El gerente De la central camionera ¿60 pesos por día? 60 por carro ¿Está en litro a cómo? ¿Se gastan 60 pesos De gasolina De que haya? Espera Dos litros De gasolina Son 50 pesos En el tour En las chapas En las chapas que vamos a hacer En los servicios En las vueltas Si estamos hablando De 50 pesos por carro Tenemos un parque vehicular De 150 ¿Sí? Estamos hablando De 5 5 son 5 mil Son 6 mil pesos En global ¿Sí? 7 mil 500 pesos Sí Son 7 mil 500 pesos ¿Sí? Por día Lo que se gastaría Aparte El servicio De los urbanos Aparte Los Uber ¿Sí? Entonces estamos afectando La economía De la ciudadanía Tanto como estamos afectando La economía De los turistas ¿Sí? Yo respeto Totalmente Al colecto De ingenieros Para eso están Para que hagan Pero ellos no tienen La movilidad Ni el conocimiento ¿Sí? Para poder decir Es viable O es viable Es una Buena obra Con los datos Que me acabas de dar Alejandro ¿Cuánto subiría El viaje De un ciudadano Que viene a la central? ¿Cuánto subiría En términos reales De gasolina? ¿Cómo? Sí ¿Cuánto ¿Cuánto vas a afectar? ¿Cuánto afectarías La tarifa De un ciudadano Que toma un taxi En el centro ¿Por ir a dar la vuelta Hasta acá? 5 pesos 5 pesos ¿Y dices tú Que haces ¿Cuánto cuesta Eso de gasolina? 5 pesos ¿Eh? Eso le subiría 5 pesos O sea lo que vamos a gastar 5 pesos de gasolina ¿Por cada vuelta? Por cada vuelta ¿Por cada viaje? ¿Multiplicada por 30 vueltas? Claro Multiplacada por 30 vueltas No, pero por cada ciudadano Por eso Por cada viaje Por cada viaje Son 5 pesos Por cada viaje ¿Y cuánto cuesta La seguridad Del usuario Del taxi ¿Qué es el taxi? Eso no tiene costo Estamos hablando De una seguridad O sea Me está diciendo A ver Pero inseguridad ¿Por qué? La vuelta mal hecha En un cruce Que no esté correcto ¿Y todos los de la calzada? Siempre ha estado O sea Siempre ha estado Y no hemos tenido accidentes Disculpen No Sáquenme la estadística Señorita De todos los accidentes Que ha habido aquí Ha habido muertos En el otro cruce Ha habido dos Aquí yo tengo En Ciudad Guzmán Con lo de la central caminera Más de 20 años Y carros del sitio Más que dos Que choquen el cáncer No son los únicos usuarios También está la gente Que camina También están los ciclistas La gente que camina No cruza por aquí Lo que le quiero decir Alejandro Se los quiero decir a todos Se los quiero decir a todos Entendemos que Cambiar el paradigma Del que estamos acostumbrados Por tantos años Es difícil Nosotros Desde el gobierno municipal Queremos hacer un planteamiento No en el ánimo De perjudicar a nadie En el ánimo De mejorar las condiciones Esa es la intención No vamos a saber Lo repito Con toda claridad No vamos a saber A ciencia cierta Hasta la práctica ¿Qué va a pasar? Si la solución Es hacer esa bayoneta Que se plantea Si la solución Fuera esa Se haría Es que esta solución Pero a ver Pero en función de que Usted pide un estudio Para poder justificar ese tema Yo le pregunto a usted ¿Cuál es el estudio Que justifica esa modificación? Es lo más correcto ¿Cuál es el estudio? ¿Quién dice? Se lo hago Se lo hago Así como lo hicieron ahorita Así como lo hicieron ahorita Yo se lo hago Porque no lo tenía El acuerdo ya estaba hecho El acuerdo ya estaba hecho No vamos a entrar en un conflicto Yo te voy a decir una cosa Lo bien Y hablando en plata Volvemos No estamos en contra Y que quede bien señalado No estamos en contra De la obra En ningún momento Al contrario Va a ser una obra espectacular Y va a ser más Una obra espectacular Si tiene la entrada No un camellón A lo largo Eso va a ser una obra espectacular Si tiene la entrada Como la quieras poner Lateral A medias Con semáforo Con semáforo Y es una obra Que va a realzar Para la ciudad normal Y para el presidente Con el presidente Allí hay un punto Muy importante Que se está Aquí se encuentran Las personas Tenitas Y científicas Referentes a la obra Manifestan la movilidad Y la venganza Certificada Aquí la cuestión es Que ellos Conocen el tema Ellos evaluaron el tema Ellos analizaron el tema Y la cuestión es El beneficio colectivo Que tiene Y el impacto Que va a tener Ese es el medio De la junta Díganme Dice el presidente Vamos dándole El beneficio a la duda Cuando se vayan Sin algo Lo envicio Si no Podemos amonificar La obra que se tuvo En el santuario Cuantas modificaciones Tuvo Para que estuviera Así Cuantas modificaciones La obra que tuvieron Hasta el santuario Originalmente Como estaba Constituida Era la obra Del santuario Quedó Lo mismo No Quedó lo mismo Ah bueno Entonces Tenía Tenía Ocado dos Vialidades Alejandro Tenía Ocado dos Vialidades Pero el camellón Que está En la de reforma Donde está Catedral Lo recorrieron Pero estaba Antes Yo te estoy hablando Antes de que nacieras No Yo te estoy hablando Porque antiguamente Los que están más aquí Había dos hules Si es que no me dejan mentir Había dos hules Estaban Y se ponían dos carros Ajustados Estamos hablando De hace 30 años Alejandro Estamos hablando De 40 ¿Cuántos vehículos Había en ese entonces Alejandro? A lo que voy A lo que voy A lo que voy A lo que se hizo hace 6 años Exactamente ¿Cuántas veces Se tuvo que modificar? ¿Cuántas veces Se planteó ese proyecto? O sea No fue de que Te pregunto ¿Está bien? No, no está bien Precisamente Hay que modificarlo Porque originalmente Estaba peor Oigan bien Estaba peor Entonces No me vengan ahorita O no me vengas ahorita Alejandro De que digas Esto va a ser Como si fuera Una verdad absoluta Alejandro Como si fuera El paso El paradigma De que Debe de ser Aquí estamos Sin miedo Como dijimos Desde el inicio El abono A la La otra vez Cuando estábamos Nosotros ahí En el centro Se hizo la obra Ahí de La obra Que De las fuentes Las de las fuentes El presidente Que estaba Firmó Firmó Que no iba a cerrar La calle Y a lo largo De lo largo La cerró No está firmando Que no Igual aquí Si lo haces Ya después Ya no lo van a hacer Si Se va a hacer Cuando llegue Otro presidente El día de mañana Llega otro presidente Y se le plantea Y va a llegar A solucionar Entonces si tiene solución Alejandro Pero no Pero volvemos No hay que esperarnos Hasta que llegue Y hay que esperar Entonces a que pase algo ¿Cuál va a pasar? Por eso Entonces Hay que esperar A que pase A ver aquí está Nosotros Diario Ya está mi diario No ha pasado Aquí están mis oficiales Y a que denle tu reporte También No tengo todo Ahí están mis choferes También Ahí están los carros Y te puedo traer A la mayoría De los taxistas Vamos a solicitar Ahorita un recorte De los últimos Tres meses Para ver Cuántos accidentes Ha habido Estrictamente En esta área Lo tienes Lo tienes Para que no lo pases O sea Cuántos accidentes Ha habido Y cuántos accidentes Ha habido En el otro cruce Y cuántos accidentes Hemos tenido En Ciudad Guzmán De Tachista Oye Vamos a empezar O sea A ver Espérame Y te lo voy a contestar El flujo De los taxis Te voy a decir La mayoría De los accidentes De los taxis No son Disculpa Es la mayoría De los conductores Que no tienen La Precaución La precaución Eso precisamente Y lo que dejamos En la mañana Falta de cultura Y de seguridad Y la mayoría Y es precisamente Lo que queremos Es que también Pero cómo de cosa Pero dígame A las 10 de la noche No hay nada Jorge Te voy a decir una cosa No vamos a satanizar El transporte Como lo hizo el estado Que eran vacunos Que eran unos Puerpos Que eran esto Y lo satanizaron Que llega el momento Que lo satanizan Tanto al transporte Si Que no es cierto Las mayorías De muertes Que ha habido En la ciudad Que ha habido En la ciudad De Guadalajara De todo No es del transporte Público Nosotros somos Del transporte Público Un 10% Del parque vehicular Que hay en general Si O 15% Si Entonces Hay 5 mil vehículos Pues nomás Sácalos la cuenta Nosotros tenemos 100 Entonces no es el 10% No llegan al 1% Bueno Ya está Me fui de boca Por los piratas No es el 10% Son mil Son mil Ah, lo estás contando Ah, lo estás contando Ah, lo estás contando Ya lo estás Ya lo estoy contando Ya lo estoy contando Entonces Y más que Más que El refrujo Los accidentes Se calculan Las vialidades Y estos proyectos Con una base En el flujo De vehículos En el flujo De peatrones Y en la velocidad Que deben guardar Estas arterias De acuerdo a su categoría ¿Sí? Entonces también Si queremos tener Un flujo Un autopista A ver A ver A ver A ver En ningún momento Estamos pidiendo Un autopista No, no, no Entonces En primer lugar Si usted ahorita Me acaba de decir Que hay el flujo Esto, lo otro Yo le pregunto A las autoridades ¿Tienen la estadística? A mayo del 2022 Permítame tantito ¿Tienen la estadística De los carros Que entran a la central caminada? Número 1 Y hago esa pregunta Número 2 ¿Tiene la estadística De los carros Que entran a la corrieta? 35 mil ¿Sí? ¿Y tienes la estadística De la central? Por lo que No lo han comprado Con los 35 mil Entonces Tú mismo te estás dando la razón Si le vas a dar 35 mil Le vas a aventar más Por favor Queremos poder tener El tráfico Que viene de acá A esos 35 mil No se va a detener Con este sistema No se detendría Con un semáforo No va a haber necesidad Del semáforo Se va a provocar más Le voy a decir una cosa No hay necesidad Del semáforo Le voy a decir Usted me está diciendo Que 35 mil carros Entran allá ¿Sí? Ok Si aquí nosotros Tenemos Entradas Un promedio Entre particulares Y carros de sitio Y Uber Más de 2 mil Se los va a meter allá O sea Ustedes se están dando La razón No A ver Díganlo A ver La circulación Que se hace ahí Todavía no está listo Ahí nada más Por esperar Te pasa un camión Y te has hecho Una tienda De 7 carros Lo que vas a esperar Para que pasen Los camiones Cuando se abra El periférico La obra Lo que tráfico Genera de allá Genera los que vienen De la laguna O de Petizayá Y los que entran De la mesa De aquí no está Teniendo tráfico Simplemente Cuando se abra El periférico Va a tener el flujo Que realmente lleva El periférico Ahí es donde Te vas a dar cuenta Cómo se va a saturar Desde la mañana Y de todas las veces Las tendencias anteriores Hemos platicado Que se abona A la modificación De toda la zona poniente Con las habitaciones De las realidades Que ustedes mismos mencionan De la zona norte Y las realidades De la zona sur O sea ya no es Las puntas centrales Se tienen que habilitar Los demás Pero es un trabajo Que tiene que hacerse Paulatinamente Abonamos a este proyecto Principal Que es la imagen Que es el grupo Que más tenemos Habilitamos las otras realidades Que ustedes mismos También han comentado Que nosotros también Tenemos detectadas Como para desalojar Todo el tráfico De la zona Y que están establecidas En un plan Partial de desarrollo urbano No es información Que estamos sacando A los de la manga Sino que se estableció Desde hace En el 2021 Cuando está este plan De desarrollo Y ya estaban establecidas Estas realidades Dejemos de pensar Nada más aquí Veamos que la solución Si sabe cómo estaba La realidad de aquí Cuando se hizo el proyecto De la central caminera Cómo estaba Te pregunto Permítame Si usted Si usted me está diciendo Que la realidad Yo le pregunto Sabe usted Que cuando se hizo La central caminera Cómo estaba proyectado aquí ¿Usted me lo está diciendo? La sección La sección Me dice Como estaba proyectada ¿Usted me lo está diciendo? ¿Usted me lo está diciendo? ¿Usted me lo está diciendo? Entonces nosotros le hablamos O su servidor le habla O con lógica ¿Sí? Y porque nosotros estamos Arriba en el volante No estamos sentados En el escritorio Y no vemos la problemática Que existe en las ciudades ¿Sí? Yo los invito Vuelvo A Alejandro Los invito Que se suba un taxi Ahorita se lo traigo El mejor taxi Para que se suba Y se sienta taxista Y vea la problemática Te acepto Te acepto Tocayo Te acepto la invitación Hagámoslo Cuando esté el proyecto terminado Ahorita no tenemos La sensibilidad Para saber Si el proyecto Que se está planteando Eso no es correcto Cuando esté terminado Nos damos cuenta Y es más Medimos con tiempos Y medimos con gasolina De veras el impacto Que tiene Honradamente Te lo digo Alejandro Y menos los taxistas Es más El transporte público De autobuses Ve con buenos ojos En ir a dar una vuelta A la propia Florieta Considera que esta vuelta Pudiera ser peligrosa Y más como se plantea De una bayoneta Ni siquiera con semáforo Este Mira una de las cosas Que quiero decirle yo Por ejemplo Años anteriores Hicimos mucho Nosotros Antes estábamos En el tránsito Y nos pedían opiniones Simplemente ¿Cuánto duraron Para esa de la feria? Arreglar el pedazo No sé Hubo mucho La calle donde vive Ya me amigo Esa calle ¿Desde cuándo? Hace años Hace 20 años Esa calle Deben haber arreglado Para que los camiones En vez de venir Por reforma Se vayan por allá Los que van a venir Aquí ya le dese Da la vuelta Y los que no Se van a callar Y estaría mucho tráfico Esa calle Hagámoslo Alternativas hacia el norte De la ciudad Alternativas hacia el sur La verdad es que no es esta El problema no es la avenida El problema es que estamos dependiendo De esta avenida Pudiendo desarrollar otras Arterias principales A ver Este es el tema Los invito a que nos den La confianza De que concluyamos esta obra Miren Concluir esta obra Implica también Desarrollar otros sistemas Otras rutas alternas No concentremos Todo el tráfico Ni toda la atención En la Miguel de la Madre No es esta La única avenida Ahora se imaginan La feria ¿Cómo crees que se va a poner aquí? Vamos a poner la feria Todos aquí A la vuelta Les pregunto Se han puesto a pensar Se han puesto a pensar Yo no me les pregunto Cuando gane la América Ah perdón Cuando gane la Chivas A ver Que pregunto Espera Cuando gane O cuando gane Alejandro Vamos a poner ¿Dónde van a festejar? Sí La lorita es a patlatera Bueno Se le dice ¿Qué se va a hacer? Se va a cerrar ¿Dónde vas a meter Para sacar al pasaje? ¿A dónde? No Si se va a cerrar ¿A qué proyectar precisamente? Eso es lo que se les está diciendo Proyectar Las construcciones O las obras que se hacen Es precisamente El malestar ¿Sí? De la ciudadanía Que todas las obras que se hacen Desgraciadamente Es para que se vean públicas Pero no las proyectan Hacia 20 años 20 años Pues yo aquí en Guzmán Sí Todos los residentes casados Y arquitectos Yo siempre se lo he dicho Al tocayo Sí Yo veo El malestar Un pueblo grandote Concilianidades Calles Angosas Y todo eso Es un despapalle ¿Sí? Por interés Ahí sí Como dice Como dice Tocayo Por interés Por interés Por interés Por interés Por interés Por interés Empresariales Aquí es un interés En común Hacia la ciudad Y los conductores Que pasan Ya Bueno señores Miren Creo Desde mi muy particular Punto de vista Que se está generando Una percepción Que se está polarizando No le hemos dado La oportunidad Les repito No es esta Una estrategia De movilidad única Ni estamos innovando No somos la única ciudad No digo en el país En el estado Que tiene una estrategia Como esta Que funciona en otras ciudades Que no sé por qué No funcionaría en la nuestra Si no funcionara en la nuestra Hacemos la modificación ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta De que si funciona o no funciona? Diciembre En diciembre El gobierno Los mismos encargados De la obra pública Los mismos encargados Del diseño De la movilidad Vamos a estar en diciembre Yo les había planteado Que nos estuviéramos No con periodicidad La verdad es que hoy Me doy cuenta Y confirmo Que a veces parece Más sencillo No hacer nada Oye Si así ha estado Funcionando 20 años Pues así déjale A ver A ver A ver Si me dices Así ha funcionado 20 años Bueno También hay muchas cosas Que han funcionado así Por 20 o 50 años Y eso no quiere decir Que no sean susceptibles A mejorar Entonces ¿De qué diciembre? No estamos hablando Ni siquiera De años En diciembre Nos vamos a dar cuenta De la conducta No solo De aquellos servidores Que traen Pasaje a la central Nos vamos a dar cuenta De aquellos usuarios Que usan Esta vialidad O sea No podemos diseñar Una propuesta En función De lo que opinan O de los intereses De los taxistas Por más importantes Que sean O sea No vamos a diseñar A ver ¿Qué opinan los taxistas? Y así la hacemos Hay muchos otros Vehículos Que usan Esta vialidad Igualmente importantes Igualmente importantes Tú lo acabas de decir Hace rato Que lo concesaron Que lo consensaron A ver Entonces O sea No a ver Conceder Lo consensaron Con la ciudadanía Con los negocios Ahorita Acabo de decir Una convocatoria Y tenemos la convocatoria Pero a ver Una cosa es Escuchar Una cosa es Hacer la socialización Y otra cosa es Atender cada solicitud Particular Cada solicitud Particular Que se puede hacer O sea La socialización Es para proyectar Lo que estamos Planteando ¿Les puedo hacer Una pregunta Claro Lo has hecho ¿Cuántas firmas Tienen De la Del consejo Que hicieron Pero tenemos La convocatoria De la Sí Pero La convocatoria Ya vimos A varios Que se presentaron A ver Por eso ¿Cuántas firmas Tienen De la Pero a ver A ver Ogo Ogo Alejandro También recordemos Y también hagamos Estadística Tú me hablas Mucho de números Los De los usuarios De esta avenida ¿Qué porcentaje Son Los que viven Aquí alrededor? Es que la socialización Se hace con el Comercio Lo hiciste Lo hiciste Precisamente Con los Campanios Con el Área De la Zona Ok ¿Y por qué No lo hicieron Con la Ciudadanía? Yo te voy a decir Una cosa Yo ahorita Traigo un promedio De más De 700 firmas ¿Qué les preguntas? Más parada ¿Qué les preguntas? Si están de acuerdo Que cierren El camellón Es lo único Y todo depende De la pregunta Por eso te estoy De la forma De la forma En la que retes Por eso yo te estoy Invitando Como me lo dices Me dan ganas De firmarte Fíjate nomás Fíjate ¿Cómo me lo planteas? ¿Hasta me ganas De firmarte? No Que se ponga El camellón Yo no estoy de acuerdo Pero mira Que nos cierren El camellón Hasta me levantes El dedo Y me ganas De firmarte Claro A ver Pues como no voy A firmar A ver El tema no es Una opinión a priori Hagamos que funcione O sea Tenemos la oportunidad De que el planteamiento Se ejecute Mira te voy a poner Otro ejemplo De como lamentablemente Lamentablemente Un tema tan Generoso Basado en términos Técnicos Termina politizándose Yo veo actores políticos Pero mira Rollendo el hueso Rollendo el hueso Fíjate bien Alejandro Te voy a poner Un ejemplo Muy reciente Hace año y medio Bueno hace dos años Me tocó ir A la colonia Gándal Estrada A ver Lamentablemente Una inundación de casas Nos llenamos Las botas de lodo Hasta arriba De los tobillos Adentro de las casas Diseñamos No desde el punto De vista Del capricho De alguien Diseñamos En función técnica Una propuesta De solución Esta temporada De lluvias Esta temporada No hubo ni una casa Inundada No llovió Toda el agua Está dentro Del parque De lluvia Toda el agua Está ahí adentro Es donde les prometiste Este ¿Cómo se llama? La ¿Cómo se llama? No sé No sé a qué te refieres Sí, ahí mismo No, bueno ¿Qué? Se me fue No, resolver el problema Prometimos resolver El problema de la inundación Prometimos resolver El problema de la inundación Hoy ni una casa Así no Aquí ya Y nos Y hoy, por ejemplo Todas las voces ¿Cierto? Y de todas las políticas Mira Porque la gente reconoce La gente reconoce Que ha funcionado Ha pasado el tiempo Y nos dimos cuenta Que funcionó Un proyecto técnico No es un capricho De nadie Es un proyecto A partir de un estudio técnico Para eso hay gente Que estudia Para eso hay gente Que va a especialidades Para eso hay gente Que se dedica Profesionalmente a eso Funcionó Y me siento Verdaderamente orgulloso De lo que pasó ahí Me temo Me temo Que hoy No le están dando La oportunidad Una propuesta técnica De que esto funcione No quiero decir Que esté garantizado Que funcione Pero no lo vamos a saber Si no lo probamos No vamos a saber No vamos a saber No voy a presionar Pero si la mayoría De gente no lo tiene ¿Y la mayoría? 700 personas Podían contarse más Pero a ver ¿Por qué no esperamos ¿Por qué no esperamos A diciembre? ¿No es diciembre? A ver Aquí fueron 700 personas Las que han recabado De firmas Pero la convocatoria Que hicieron Traen 10 firmas La traen entre 1 Y 2 días máximo De anticipación Eso no es una invitación Yo creo Que si de veras Querían que participáramos Mínimo Oye Una llamada por teléfono O mínimo Oye ¿Sabes qué? Te mando 8 o 10 días antes Oye Va a haber esta situación Se trata de este problema Vamos a hacer Esta realidad ¿Cuándo fue la reunión? ¿Cuándo fue la reunión? Díganme por favor La fecha de la reunión La primera El 25 de agosto La convocatoria Hace casi un mes Sí, sí, sí ¿En qué fecha Tienen de recibido La convocatoria? 25 de agosto ¿Cuándo fue la reunión? El 25 ¿A qué horas Tienen recibidas Las convocatorias? A ver Y del 25 de agosto Al día de hoy Han pasado también Varias semanas Yo no estaba enterado De esto ¿Usted? ¿Alguien de su tienda Recibió esta invitación? Tenemos un acuse de recibo Es más Saca ¿Quién es el que firmó El acuse de recibo? De él Ajá Ana ¿Ana qué? ¿De la Mora? No, bueno De la tienda No, por eso De la tienda De la Mora No, por eso Ana Pérez de la Mora ¿Eh? Ana Pérez de la Mora ¿Tienes hijas? Te pregunto Claro que no Juan Manuel Juan Manuel De hecho El empleado de Pérez de la Mora Fue el único que acudió Anoptas La más viable ¿Y quién dice ¿Quién es la más viable? Un estudio La autoridad Hay una autoridad O sea ¿Quién hace el dictamen? Mira Yo veo Yo veo aquí Que la protesta dice Basta de obras Sin consulta Sin dictamen ¿Quién hace los dictamenes? ¿Saben quién hace los dictamenes? ¿Quién hace los dictamenes? Un especialista ¿Y quién es el especialista? Pues la autoridad La autoridad Depende de la obra Puede ser el cuerpo de arquitectos Bueno Movilidad Hay una serie de estudios técnicos de movilidad Donde Sacan el estudio ¿Cuántos carros están parando ahí en el semáforo? Como nunca Y se hace todo Como nunca Pero obviamente Como nunca En la historia De los gobiernos recientes Se han documentado Los proyectos de obra pública Como nunca Te voy a poner un ejemplo muy reciente Se invirtieron 12 Un poco más de 12 millones de pesos En el lienzo charro A nadie le preguntaron Mal A nadie lo consultaron Mal ¿Qué dictámenes había? ¿Sabes que pasa una falla por ahí? ¿Sabes que pasa una falla por ahí? O sea Como nunca Nosotros tenemos los dictámenes Nosotros tenemos El respaldo técnico A ver Es un tema De verdad Alejandro Son dos obras Totalmente diferentes Por eso Lo que te quiero decir Te voy a poner un ejemplo El casino ¿Sí? Es para nomás Cuando es octubre Y cuando se hace Los eventos Ahí tiene la responsabilidad La autoridad ¿Sí? No participa la ciudadanía En ese proyecto Más que la obra de arquitectos Y a veces Este No se le toma en cuenta A la ciudadanía Si se le va a meter 5 10 12 15 millones De pesos ¿Sí? Aquí sí Aquí es una Vía ¿Cómo se llama? Una avenida Que se está Generando Un caos ¿Sí? O va a generar ¿Sí? Casi casi Nosotros Que vivimos en el caos Y nosotros Decimos que no Y nosotros Decimos que no Nosotros ya lo manejamos Ya lo manejamos Ya lo andamos Manejando Se trata de Darle solución a esto Sí, claro Esto debe de ser Obviamente O sea Por eso Pero es que cuando ustedes dicen Que la solución Es lo que ustedes dicen Yo vengo a manifestarme Porque yo aquí 30 veces al día Y a mí sí me va a afectar ¿Cómo te afecta? ¿Cómo te afecta? Dime cómo te afecta Afecta Porque este 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 Camellón ahorita Ha hecho que baje la venta Aquí Lo estuvimos platicando Sí, porque la gente Que antes venía Y dice Bueno, hoy ya voy de salida Voy a llegar A echarme Tal vez un taco Allá en la central O voy a venir a comprar Lo último que falta Ya se va Y ya no entra Es que las obras De una ciudad No se hacen Por un tema particular No es porque Sí, usted acaba de decir Particularmente Sí, somos Es mi personal ¿Estás entendiendo? No, pero es que Todas las obras Estamos para apoyar Sabemos Sabemos que las obras Te voy a proponer una cosa A ver A ver Sabemos que las obras Son en bien De la ciudadanía ¿Sí? Pero obviamente Tomándonos en cuenta Alejandro O sea Te estamos dando una opinión Le acepto Con mucho gusto Te estamos dando un porqué Que tú también estás pidiendo El porqué Yo me manifiesto Yo Yo no sé él A lo mejor él tiene otro Diferente Pero por algo están aquí A mí en lo personal Sí me afecta Tengo años entrando Y saliendo por aquí Aquí pues Con cuidado Siempre Como dijo Las estadísticas De los accidentes No han sido muchas No han sido más No saliendo Queremos apoyarte también Con la obra Todo tu trabajo Yo te lo reconozco Ha sido muy bien Pero sí Pero sí Sí me gustaría Que no sea unilateral Que tomes en cuenta Los Jaime Es que tú dices Que no sea unilateral Pero que sea como yo digo No 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 Es que no lo dice él Ni él Me voy a proponer una cosa Lo digo yo No Decimos todo A ver Extraordinario No es que nadie lo haya visto Se vio en las mesas técnicas Se evaluaron pros y contras Se determinó en una mesa técnica ¿De qué se compone la mesa técnica? Arquitectos Ingenieros Gente que se dedica A la obra pública Al urbanismo A ver Concluyo Concluyo Yo la verdad A ver No más déjame decirte Que los que estamos ahí También somos ciudadanos También somos ciudadanos Y también estamos pensando Bueno En este momento son Representantes del pueblo Claro Y no dejamos No dejamos de ser ciudadanos Sí pero No consultaron Con todos Los Demasi ciudadanos Déjame decirles Para la información Que hubieron Desde luego técnicos Que también plantearon La posibilidad De que se abriera O no Esta Esta arteria Claro que hubo Quien lo planteó Y hubo un debate A nivel técnico Dejando de lado Aspectos de decir Cinco minutos Dos minutos Mi tienda Mi cliente Mi central Dejando de lado eso Pensando Priorizando Lo que creemos Desde el gobierno municipal Que es más importante Es el bienestar común El bienestar de todos Aunque todos Tenemos a lo mejor Un pedacito Que tenemos que hacer Bueno En esa mesa Se determinó Que era lo correcto Todos podemos decir Que es lo correcto Que el camellón Tendría que ir así Así se determinó Hoy me toca a mí Defender un aspecto técnico Para que no sea La presión De algunos ciudadanos Que digan Cámbialo Y Deja de lado Una opinión técnica Que para eso está O sea Porque de otra manera Yo estaría Yo estaría Dejando de lado La opinión De las personas Que se dedican A ello Yo les aseguro Repito Les aseguro Que tan pronto La obra esté terminada Y la veamos funcionar Estará sujeta A evaluación Y a partir De la evaluación Si coincide Con nuestras propias Hipótesis Todos nos vamos A dar cuenta Que los dos minutos Que te tardes En darle la vuelta No te va a bajar Tu clientela Que la gente No va a decir Ya no voy a la central Porque me voy a tardar Dos minutos más En llegar Si acaso saldrá Dos minutos antes De su casa Para agarrar el taxi O que la gente Que viene a cualquier Tienda de aquí Vendrá Aunque tenga que darle Dos minutos más De vuelta O sea Eso no va a cambiar El hábito de la gente De usar la central camionera O de usar cualquier Producto o servicio Que se compre aquí Es como nosotros Lo evaluamos ¿Cómo lo vamos a determinar? Hasta que funcione Hoy podemos Hablar de hipótesis De este lado Como hipótesis De ese lado Presidente Pero ahorita Esta mesa técnica Con la que Se tomó la decisión Si son responsables Si algo llega a suceder De manera incorrecta Si son responsables Porque es una autoridad Que nos está avalando Los documentos Que ellos están dando Y ellos van a ser Los responsables Si sale correcto Y sale incorrecto Si se tiene que cobrar Alguna garantía Si se tiene que pasar A lo mejor Por algún órgano De control Que se tenga que revisar Sin embargo En mi opinión Si nada más Es una opinión De un ciudadano Si sale algo más No, bueno Pues yo nada más Te di mi opinión Y es todo Y quién le va a garantizar A la ciudadanía Que esa opinión Era la correcta Y el órgano interno Y el órgano interno De control Ni nadie Va a evaluar Eso Por eso Son dictámenes Específicos De personas Que son responsables De que si algo sale mal Y esa mesa técnica Y esa mesa técnica Si tomó en cuenta Que en un futuro Todos estos botes Se van a llenar De males comerciales Con mayor razón Estamos pensando Que nada más Hay cuatro carriles Y son siete Los carriles que tenemos Vamos a habilitar carriles Que no existen Yo creo Tomar algo En cuenta Muy importante Y es que No queremos Que se torne Con tintes Amarillistas Ni políticos Ni que nadie agarre Así parece Pues lástima Que estén colgándose Actores Porque es un Es un interés Genuino El que tenemos Los participantes Aquí Y la verdad Es que Estamos Y la molestia De hoy Porque en dos Reuniones previas La primera De tu parte Me comprometo A que el cruce Sea la última área De intervención De esa obra Ayer colaron Ayer colaron Aquí el cruce Y entonces Nos molestó Porque faltaste A tu palabra Y faltaste A tu compromiso Te sugerimos Cierra con conos Evalúenlo Tú mismo Aceptaste Que no había Un aforo De la vialidad No hay un aforo Previo a la obra Para decaminar Año de 2022 Pero previo a la obra No hay un aforo De los usuarios Hay que recordar La pirámide Del importe Del transporte De las vialidades ¿No? Quienes están En primer lugar Peatones Quienes están En segundo lugar Transporte público Todas las rutas De camiones Divergen Y entran Aquí a la central Camionera Y estamos pensando Nomás en la vialidad De la gente Que trae carro De la gente Que pasa por aquí Que viene de Guadalajara En los peatones Con los cruces Y todo eso Pero estamos Dificultando Yo les dije Es un cuello De botella Para los camiones Urbanos Yo les dije Es un problema Que metan Un tráfico local Un tráfico estatal Calcúlenlo con conos Tengan un dictamen Técnico Y no lo hay No lo había Al día de nuestra reunión Cuando tú dices Hagámoslo al final ¿Qué es al final? O sea Si dejamos abierto El camellón Si dejamos abierto Es abrir la posibilidad De que nadie Asuma Como definitivo Un tema como este Si después Con conos O sin conos Si después De la evaluación De la implementación De la propuesta Determinamos Todos juntos Pero es que No fue Yo dije Dejémoslo al final Tú te comprometiste Me comprometo A que esa área Del cruce Sea lo último Que se intervenga ¿Y en qué te beneficia eso? El beneficio A ver Hacerlo al final A mí no me beneficia nada Beneficia a la gente De los camiones Beneficia a la gente De a pie Hacerlo hoy Hacerlo hoy O hacerlo en noviembre ¿Cuál es el cambio? Pues el saber La opinión del pueblo El que representas Por eso El saber Cómo funciona O sea Aquí te voy a interrumpir Tantito En la segunda reunión Tú no estuviste Sí, sí Tú En la primera Y en la segunda La segunda fue En Clemente Orozco Ahí estuvimos platicando Y se abrió el tema De terminar la obra Y siempre hemos asumido La responsabilidad Que si en determinado momento Y como dice el presidente No funciona El proyecto original Se hacen las modificaciones Pero son dobles gastos Porque se tiene que gastar El dinero De los ciudadanos Mis impuestos Los impuestos De los de todos Y después tirarlo Porque no jalo Porque no se puede hacer El cálculo con conos Con obra móvil Porque se tiene que hacer A ver Ariel Y tú crees que dejar la obra Así abierta Así abierta Y luego poner El camellón ¿No es un gasto? Pues es el mismo gasto Que el gasto doble Te va a representar Regresarte a terminarlo Pues fíjate Peor Porque no se va a invertir Peor porque vas a llegar Veamos si funcionó No funcionó Ve cómo está El sistema constructivo Ve cómo está El sistema constructivo Pues se están colando Nomás O sea son montañas colados Que si tú Ahorita no colas aquí ¿Qué pasa? No pasa nada Después te regresas Y los colas Y rellenas de tierra Es lo único Que tienes que hacer En cambio Si colas aquí Y rellenas de tierra Pones luminarias Se lo pido al contratista Se lo pido al contratista Aquí está el contratista ¿Dónde está el contratista? Aquí está Y nos dejo el contratista Que a él En su detalle técnico A él se le hace mejor Dejar el resaque En el camillón O sea El contratista ¿Dónde está el contratista? Se le hace mejor A los usuarios Se le hace mejor Existe la propuesta Pero implica Modificar completamente El proyecto Bueno a ver No se preocupe De verdad No se preocupe No estamos construyendo Una central camionera En medio de una avenida El detalle No estamos construyendo Una cosa que no se pueda corregir El detalle es que están diciendo Es mi postura Y así se queda Lo calamos a ver Si funciona Y si no funciona Lo quito Y esa postura Está encerrada Como decir Como la suya Nos quedamos aquí No nos quitamos Hasta que Por ejemplo ¿Qué quiere más firmas? Entonces ¿Qué es lo que Quál es el tema? ¿Dónde quiere que lleguemos? ¿Llegamos al amparo? ¿La nulidad? O sea ¿Dónde quiere que le demos? Vamos a arreglarnos Como la gente Nos estamos muchos Debe de oírnos Los escucho Los escucho con mucho respeto Nomás lo que usted quiere Pues cómo está No es que no Ya van varias veces que le dicen Usted sigue Que no Que no Debe de oír Simplemente Si no se hace La gente no quiere No se hace nada Así de más También hay que controlar Por eso Pero miren No es la onda Como está Es el diálogo Vamos por eso La verdad La verdad Es que la postura Que tiene este presidente Municipal Es la postura No de una sola persona A lo mejor Nomás uno Es el que está hablando A lo mejor Nomás uno Es el que está hablando Pero la verdad Es que Es tan inamovible Como veo la de ustedes ¿Quién me importa más? ¿Usted solo? No, pero es que No soy yo solo Entonces No estoy yo solo Usted representa Un organismo Que es su gabinete Un equipo técnico Y hay otra parte De ese equipo técnico Que está en contra ¿Quién es? Pues no sé Los regidores Que votaron en contra O se abstuvieron Tal vez O sea Hay parte De gente Ellos no son Del gabinete ejecutivo Bueno Pero pues es parte De su gobierno Sí Y parte no Y aquí Ellos votan en contra Todo Hasta pavimento de calles Nosotros no somos ellos O sea Nosotros no somos políticos Yo no quiero un cargo Él no quiere un cargo Nuestro interés Es el bien común Y sentirnos representados Sentirnos escuchados Y porque los regidores Votan todo En contra Porque no hay diálogo A veces Mira Alejandro Yo te voy a decir una cosa A veces nos cerramos En una caja de cristal Y te lo voy a decir Al chingadaso Nos encerramos En una caja de cristal Que tenemos gente atrás Que no nos deja ser ¿Sí? Y nosotros nomás vemos Lo que nos dice la gente De atrás Que me rodea Tú salta de la caja de cristal Y vas a ver Que vas a tener éxito No te dejes De la gente Que te rodea Si a mí me rodea Él Me rodea Él Me rodean Dos, tres personas Yo necesito salir Porque ellos No me dejan ver La problemática De la ciudad ¿Sí? Eso para ver Yo vuelvo a insistir Te propongo Ya para no darle tantas vueltas Porque ya vi que estás cerrado Este Te propongo ¿Por qué no nos sentamos Con técnicos Con personas De movilidad ¿A quién me propones? Tú proponme A ver No, no Es que Yo tengo los míos Tú proponme Espérame Déjame pues Para poderte proponer ¿Por qué no nos sentamos? Vuelvo Nosotros no queremos Parar la obra ¿No? Y le dijimos Al ¿Cómo se llama? Al constructor ¿Sí? Puedes seguirla de ahí Para allá Dejas aquí No hay problema Nos sentamos Pero te digo Nos sentamos Pero que se respeten Los acuerdos Yo te voy a decir una cosa No me afecta En la segunda reunión Se quedó En la primera reunión ¿Sí? Que se iba a convocar ¿Sí? Salvo que yo No recibí Ni una llamada ¿Por qué? Porque a lo mejor Soy incómodo Para ciertas personas ¿Pero que convocó Ariel? No, no, no ¿Sí? La segunda no La segunda no A lo mejor soy incómodo Porque hablo Y todas las cosas Miren Usted señorita Quedó formalmente De avisarnos a todos Ahí cuando usted llegó Yo quedé con Ariel Y Ariel Miriam fue la que quedó No te dejan Abre los ojos O sea Yo es lo único que te digo No escuches a tu gabinete nomás Abre los ojos La verdad Yo te lo digo Entonces A mí no me invitaron A mí La segunda vez La tercera vez Quedaron De que pues Que siguió la obra ¿Qué pasó el presidente? Ah dijo que iba a poner Conos que esto que lo otro No fuiste No, no fui Porque no fui Si está correcta la obra Adelante Y yo te lo vuelvo a repetir La obra va a ser fabulosa Al contrario Te felicito Porque la obra va a ser fabulosa Lo único que te estamos pidiendo Y la mayoría de las personas Te estamos pidiendo Que nos des la oportunidad De tener el paso Como estaba establecido ¿Sí? Y que quede bien claro Aquí no estamos Metiendo a personas De la política No estamos De ningún partido No están excluidos No están personas empresariales Por sus intereses Como lo han estado manejando No Somos conductores Somos representantes De cierta agrupación Los señores Aquí está todo Y eso es lo que queremos Un diálogo ¿Sí? Pero Directo Yo te invito A que nos sentemos Lo dialoguemos Con tres, cuatro personas Pero vuelvo Que te dejen ser A ver Alejandro Dos cosas A ver El diálogo siempre ha estado abierto Claro Nos vimos antier Querían verme ayer También sin invitación Sin advertencia Sin decirme que iban a ir Yo no estaba en la ciudad Y lo Yo estaba en México Yo estaba en México Y veo La voluntad de diálogo Que no me encontraron En mi oficina Y vinieron a parar la obra Eso no es correcto Eso no lo Eso no No forma parte De un diálogo Respetuo Es correcto Faltar a los compromisos A ver lo que pasó aquí Escúcheme por favor Por eso paramos la obra Porque faltaste a tu compromiso De no intervenir El cruce Lo único que le puedo decir Ese compromiso Lo faltaste Cierto Que ahorita Te digo una cosa Si A ver No se hubiera Hecho lo que se hizo Ya estuviera ahorita El camellón hasta allá A ver Nomás te voy a decir una cosa En qué Te afecta Que se abra este tema Porque aunque estuvieran los conos No vamos a dar la vuelta Me afecten Que es de carácter permanente Escúchame Y que vas a usar Mi Mi dinero De mis impuestos De los impuestos de él De los impuestos de él Para hacer algo físico Que vas a quitar después Porque no jaló A ver Escúchame Escúchame por favor Eso es lo que yo no quiero A ver Yo lo que quiero es que sea algo móvil Para que si no jala se quite Y ya Es lo único que pido A ver Escúchame bien lo que te voy a decir Ariel Y te voy a pedir por favor Que no hables en ese tono Porque creo que estamos hablando De una manera respetuosa Y me parece que te está saliendo Ya del contexto No discúlpeme Si le hablo fuerte Pero parece que no oye Pero es que usted me interrumpe Ok No me deja usted hablar Le voy a decir por favor Lo que le he dicho En todas las ocasiones No se preocupe por su dinero Ni se preocupe por el dinero De los contribuyentes Si al contratista Le pedimos que haga las modificaciones Las hará De acuerdo al presupuesto Que ya está asignado Usted no se preocupe por ese tema ¿De acuerdo? No yo me preocupo Me preocupa que usted No se preocupe La verdad Presidente Porque es dinero de la gente No, a ver El dinero está comprometido El dinero está comprometido Y el contratista Nos va a hacer la obra Al final Como nosotros se la tiramos ¿De acuerdo? No se preocupe 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 Señor presidente Pero el dinero está第一個 No se preocupe 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 podemos entrar como lateral y darle prioridad a esta avenida y podemos entrar dejar y salir o sea, se le pide eso nomás no hay necesidad de estar hablando golpeado lo entiendo, a ver, la propuesta la entendí desde el principio desde la primera reunión los que no han entendido mi propuesta son ustedes bueno, a ver la de ustedes ya las compartí perfecto por eso, a ver, ustedes dicen que ustedes tienen la razón, les repito no es una idea que yo decidí que yo definí, se definió a partir de un estudio técnico que hoy vengo a defender se lo digo muy respetuosamente estamos dispuestos no a partir de suposiciones no a partir de yo creo, yo siento sino que a partir de que la obra esté concluida, hacer las modificaciones y quiero ser muy enfático en esto porque si el proyecto tiene un costo que se va a pagar ya quiero ser muy enfático en esto si el proyecto ya tiene asignado un presupuesto si al término de la obra solicitamos los ajustes el gobierno no va a pagar un peso más el contratista hará los ajustes que sean necesarios si le cuesta al contratista ese es el problema del contratista no nuestro de acuerdo, a ver por favor no se preocupen no se preocupen por defender los impuestos así funciona o no funciona yo quisiera nomás aquí estamos sobre la es más poderoso el almacén de nacionales es este estás dejando acceso y a nosotros nos está cagando o sea porque dice usted que lo estamos cagando o sea aquí estamos ciegos o sea no nos deja sentar porque no nos están dejando la entrada pero como que no lo dejamos entrar señor no nos deja mira señor presidente nada más para ya terminar ¿cuántos días lleva lleva ya esta valla cerrada? ¿cuántos días? hoy es más hoy acabo de llegar de la ciudad de México y vine en camión salí en camión y vine en camión hice el recorrido en un taxi por cierto que me llevó a la glorieta y entré a la central llegué a tiempo a mi camión llegué hoy en la mañana también me fui a Guadalajara y regresé en camión ¿por qué dice que la que está cegada a la central camionera? Alejandro yo te vi llegar en la suburbana cuando entraste no llegaste en camión la verdad te muestro los boletos te muestro los boletos el hecho de que hayas llegado aquí a ver no hay que mentirnos y no hay que faltar al compromiso ni a la verdad desde el principio mi postura ha sido la misma y la tuya también y no te quieres mover pero lo tú tampoco pero yo soy un ciudadano yo también representante y no me siento representado pero a ver hay más ciudadanos aparte de ti sí somos muchos nosotros estamos sí le agradezco muchísimo y estoy tratando de hacer lo mejor para todos nos hace caso a los demás a toda la gente trato de beneficiar a todos a la mayoría también entiende eso a ver señor usted cree que esta obra la hago para perjudicarlo usted pues usted está perjudicando a mí me perjudica a mí me perjudica algando has hecho un muy buen trabajo por favor escúchalo los escucho los escucho hay otras obras más importantes allá de hacer un camión si ahorita ellos empresarios y nosotros transportistas estamos pidiendo la manera más atenta que nos apoyen dejando ahorita de menos una entrada y posteriormente si no funciona les cierres porque no lo hacemos al revés pues porque la mismita propuesta la mismita pero al revés es que tú quieres que te entendamos lo que tú quieres no lo que el pueblo pide el tema de la mesa pues una vez porque nos vamos invitando que estén los compañeros del colegio de arquitectos que está nuestro arquitecto de obras públicas que está la arquitecta de gestión de la ciudad que está el arquitecto de esa pasa que está licenciado que es el de vialidad y que nos propongan quién va a ser la persona técnica para que nos presente el estudio que dijo Alejandro que nos podía tener para que nos presente esa propuesta técnica también tenemos aquí al contratista y que sepan que cada vez que hay un inicio de obra hay fianzas la fianza y el dinero particularmente el dinero está comprometido con una fianza que paga el condutista no estamos en contra del costumbre estamos en contra del proyecto para que ya se dé una vez esa mesa y ustedes también nos designen no se pueden decir los ingenieros pero la mayoría de gente no quiere que se haga la obra no se va a hacer no se va a hacer ya sigan los ingenieros estamos hablando señor presidente permítame a ver entonces yo ahorita voy a traer también a mi representada y se habla con usted porque a nivel me parece que yo soy regidora yo soy regidora y tengo ¿y dónde están los demás? ¿dónde están los demás ingenieros? no, Yuri eso no va dijimos que no íbamos a ustedes están diciendo que así no nosotros le estamos pidiendo de la manera más apuesta que de pronto le dejes que inicies que sigas para allá la obra estamos pidiendo Alejandro está pidiendo seriedad por eso me haganse un poquito para atrás porque nos estamos acercando muy muy estamos acusados señor presidente nos está aventando a la carretera por favor tome su lugar por favor porque esto nos va a llevar a otra situación ojalá que así sea efectivamente yo creo que es un asunto que se tiene que escribir desde el punto de vista técnico usted me acaba de proponer que tiene usted también técnicos que pueden aportar desde el punto de vista técnico hagamos esa reunión pero a ver y les digo porque quiero que quede muy claro y creo que que todos estamos de acuerdo y que efectivamente este gobierno no es un gobierno eterno y que además es un gobierno que tiene toda la disposición de hacer los ajustes a este y a cualquier obra pública a ver les pido por favor si quieren que sigamos platicando respecto a esta obra desde el punto de vista técnico hagámoslo perfecto no de sentimientos no desde puntos de vista subjetivos o sea hagámoslo desde el punto de vista técnico y me encantaría me encanta escuchar cualquier opinión lo que no podemos decir es el presidente es el que no quiere cambiar de opinión cuando tenemos una postura igualita enfrente o sea porque porque el que está mal por no moverse de la posición es el presidente y no los que están haciendo el planteamiento exactamente el punto de nosotros es que quede abierto el punto tuyo es que quede cerrado ¿cuál es el punto medio? que lo probemos cerrar temporal con algo algo de carácter móvil presidente creo que ahorita que ya se está filmando está la ciudadanía viendo las redes sociales creo que ahí te vas a dar cuenta en los comentarios si de verdad estamos en lo correcto es que lo que estás haciendo correcto digo yo te reconozco el trabajo yo no vengo representando en un partido creo que más que nada te consta que te apoyamos aquí con Ariel con los sindicatos no bueno entonces te lo estamos pidiendo gracias a eso que te elegimos para que nos representaras es con esa confianza que nos representamos aquí no a ver a ver si nos puedes echar la mano les repito les agradezco a las personas que nos hayan apoyado les agradezco muchísimo la decisión que se está tomando no está en función de perjudicar a nadie al contrario o sea de beneficiar a toda la gente o a la mayoría de la gente no nos han dado la oportunidad de que esta obra beneficie a alguien denos la oportunidad eso es todo o sea concluyamosla la verdad es de que la modificación que se plantea es una modificación que se puede hacer en un día pero aquí se está ¿está usted cuidando de nuevo el dinero del contratista? se está aquí tomando en cuenta los usuarios a los usuarios no se les está tomando en cuenta ¿los usuarios de qué? de usuarios de ingresos de vialidad de todo en esta vialidad hay usuarios de toda índole claro pero principalmente estamos hablando de las empresas exactamente o sea aquí hay aquí hay hay que definirlo porque tampoco quiero que se malinterprete aquí están los ciudadanos que tienen el interés porque tienen un proyecto económico aquí ese es el tema no están hablando por el resto de los ciudadanos que no tenemos un interés en esta zona es el tema también hay que dejarlo con claridad ahorita ya hay que voy los taxistas en particular los taxistas en particular no están en riesgo para nada no olvidémonos de crémios para nada yo a lo que estás diciendo esta es una central de autobuses regional claro o sea no es nomás el local así es y o sea no es logras escuchar o no logras entender una parte sensible de este lugar o sea lo que queremos es darte la oportunidad de que siga tu obra pero déjamos el acceso con todo respeto se lo digo usted cree que el hecho de que cerremos este ingreso que no se haga como ustedes lo solicitan la central no va a tener salidas de autobuses o sea es lo que me está diciendo que la gente ya no va a tomar el cambio y es lo que tú vas a hacer un cuello de botella para que quieres una avenida de seis carriles adentro a ver usted me está planteando que entre un coche pues sí estoy planteando que entre uno por el lateral Alejandro imagínate el peligro que se va a hacer ahí en la glorieta porque todos se van a dar la vuelta sin contar los traileros que vienen de fuego como lo está diciendo el señor hay glorietas en todos lados estamos hablando de la zapotletena por eso a ver ustedes me están pidiendo que me imagine cosas están pidiendo que me imagine que proyecte al futuro que vienen y los accidentes que ahora sí se van a provocar puesto que ahí mira ahorita ya ahí se ve el cuello de botella que se está se ve ahí porque tenemos una obra intervenida no hay grupo de camiones por eso porque no esperamos porque no esperamos a que la obra se concluya a que la obra se concluya nos vamos a reunir nos podemos seguir reuniendo toda la vez que se quiera desde el punto de vista técnico desde el punto de vista subjetivo de sus opiniones personales lo seguimos analizando lo único que planteo es que continúe la obra que se evalúe el beneficio que se está planteando con la obra les aseguro que ni los taxistas van a perder pasaje porque se modifica el ingreso a la central eso se los aseguro eso no va a pasar les aseguro que la gente va a seguir usando el camión independientemente de lo que se haga en esta avenida les aseguro que no va a haber un impacto negativo por lo menos del punto de vista del transporte público eso no va a pasar no se está poniendo en riesgo nada comprendo la preocupación de una tienda importante aquí que cree que creen que si recorren esos 400 metros la gente se va a arrepentir de venir a la tienda comprendo esa preocupación esperemos a que suceda esperemos a que suceda ¿cuánto tiempo lleva la tienda? lo que quiere la mayoría es que no se haga es obra que se abra porque no escucha la mayoría ¿quién es la mayoría? los usuarios la que estamos aquí o sea ¿por qué no escuchamos? ¿por qué no hacemos un censo? yo desde el principio he sido muy respetuoso contigo y te he reconocido tu labor reconozco que esta obra es un bien para la sociedad reconozco que es un bien para los vecinos pero te hice desde el principio te hice el comentario y te hice la sugerencia Alejandro deja una entrada a la central Alejandro piensa en vías de comunicación sin llegar al periférico porque vas a saturar un tráfico local en un periférico estatal las implicaciones que trae o sea van desde que no están las rutas autorizadas todas las rutas convergen aquí no hay un dictamen todavía de cómo va a quedar del dictamen de transporte público que tendría que decir sabes que si se pueden ir los camiones urbanos por un tráfico por un periférico estatal o sea para empezar para empezar las calles de la central tú sabes que todavía no están entregados los flujos de salida que planeas o sea no están intervenidas para que sean adecuadas para que salgan por ahí o sea son muchas cosas que se pueden solucionar con un simple cruce un cruce que estás amachado amaneciado a no hacer estamos que amachado cerrado pues no no es que no es él no no y no quiero y quiero que quede claro que no es a título personal ni es contra Yuri ni es contra ti para mí todos son mis amigos y ya si Yuri me dijo te voy a bloquear o esa me dijo y yo y de que poco cortes también la verdad la verdad para mí si no me quiere hablar de pena si después tú lo tomas contra mí qué pena yo no me siento representado en este momento creo que la mayoría de los que estamos aquí discutiendo no nos sentimos representados y eso debería de ser importante para un presidente municipal saber que los ciudadanos que representan se sienten escuchados o no se sienten bien representados o no y eso está fácil con una consulta sencilla con un ejercicio como te lo propuse o sea desde el día uno qué tan complicado me dijiste cuánto tiempo quieres para evaluarlo te dije dos semanas me dijiste para mí tomaría más de dos semanas yo creo que un detalle técnico sería más de dos semanas te dije pues a lo mejor en dos semanas te das cuenta del impacto que tiene en la sociedad el impacto que tiene en los comercios en los camiones en las rutas todo eso no lo están analizando y lo admitieron que no había un análisis técnico de ese aspecto sabes que no hay un análisis al día de hoy del aforo de usuarios no del aforo vehicular del aforo de usuarios salen 3.500 viajes de aquí de la central camionera a diario 1.500 viajes los hacen los taxistas 2.000 viajes los hacen los camiones urbanos cuántas personas cuántas personas usan esos camiones son más que los carros que transitan por los carriles centrales déjales accesos fáciles cómodos seguros como lo dices tú ahorita es un salvajismo y era un salvajismo el cómo se cruzaba aquí y bendito sea Dios nunca hubo un accidente de vidas humanas que lamentar habrá habido accidentes como en toda la ciudad a lo largo de los años pero nunca uno fatal un semáforo que yo sí creo que es un peligro es el que abrieron en la primavera un semáforo después de una curva en un peripérico que cuando lo echen a andar si están los carros parados ahí viene un trailer se los va a llevar y va a haber accidentes fatales y le dije ¿qué nos hace falta para tener ese semáforo? ¿nos hace falta un Alfredo Seguera aquí para que lo abran? somos la sociedad somos gente de a pie sí tenemos intereses particulares claro pero también hay gente que no tiene ningún metro cuadrado de terreno aquí que tiene un negocio que es un su negocio y su carro su negocio su sustento de su familia es ese que viene viaja de otros lugares de Gómez Farías de San Andrés y vienen a acabar aquí para que haya un accidente en la glorieta pierdan el camión que los va a llevar a su destino o sea algo que se pudiera evitar con otra ruta alterna la cual no hay o sea la única ruta para llegar a la central es acudir a la glorieta si la glorieta se cierra como por ejemplo el colector de aguas negras cuando estaba cerrada ¿por dónde vas a dirigir ese tráfico a la central? lo único que te pedimos no sé si tu criterio o el mío sea el correcto y también lo reconociste pero tú nos dices déjame terminar y ya si acabo y no jala pues lo quitamos pero lo quitamos o no también me dijiste no voy a intervenir esa área y faltaste a tu palabra ahora el que lo quites ¿cómo te puedo creer yo? ¿cómo te puede creer la sociedad si faltas a tus compromisos? o sea yo no no quiero que tomes esto como alguien que te está atacando a ti estoy atacando el que no tenga la sensibilidad de escuchar a la gente que quiere un paso por aquí ahorita a este momento tenemos más de 100 firmas de las personas interesadas tenemos 711 711 firmas y podemos seguir y podemos acudir a otros recursos y tú lo sabes recursos jurídicos para parar la obra no de esta manera que de esta manera no es la correcta de hecho es ilegal sí no realmente no porque no estamos más que en una intermitencia no estamos dañando vía pública no estamos dañando maquinaria del contratista estamos manifestándonos legítimamente porque nos sentimos afectados es una manifestación no estamos haciendo ningún daño a las vías públicas ni de comunicación y que quede claro podemos nosotros acudir a otro tipo de instrumentos jurídicos podemos ir al amparo la nulidad de la obra no queremos caer a eso ¿qué va a pasar? que no se ejecute el recurso que no se pueda hacer no queremos eso lo que queremos es una mesa de diálogo en donde el diálogo no sea y discúlpenme por las palabras cortesmente mandarnos a la chingada porque eso es lo que ha sido las dos reuniones previas nos ha dicho sí muy padre todo eso pero no va a ser así ¿ya? sí disculpa puedes explayarte y decirme todo lo que quieras yo ya siento que este tema le damos vueltas y vueltas y creemos a lo mismo y es que están en una postura de no y la postura debería ser ¿cómo sí? ¿cómo sí puede trabajar? ¿cómo sí, Ariel? mira acabando a ver, Ariel quiero ser enfático con todos respeto todas las opiniones no solo las que están aquí sino también las que no están aquí y quiero que quede muy claro también este tema respeto y estamos considerando sus opiniones respetamos el legítimo interés que tienen en su postura pero con todo el respeto que merecen por más de 700 firmas que traigan no significa que tengan el respaldo de toda la gente que usamos esta avenida entiendo que aquí hay intereses particulares que son perfectamente legítimos que son respetables y que vamos a atender he planteado en reiteradas ocasiones que no podemos descalificar una obra hasta que esté concluida o sea ya se está descalificando una obra y se está descalificando en el peor de los extremos o sea si auguran accidentes en la glorieta zapatlatena pero no auguran un accidente en este cruce que hasta la fecha afortunadamente dicen ustedes no ha habido un accidente fatal accidentes se los habrá habido quizás no fatal pero tampoco tampoco esperemos que suceda un accidente para que se puedan hacer ajustes pertinentes la verdad es que lamento que ustedes vayan a una oficina a una mesa de diálogo y esperen que sean no solo escuchados que lo han hecho que lo han sido pero además el hecho de que digan oye no me salí con la mía entonces me mandaste a la chingada o sea quieres decir que para ir y que te sientas escuchado debí de haber cambiado un proyecto que no se hizo al vapor un proyecto que no se hizo no por la imaginación del presidente ni el capricho del presidente sino por un trabajo y un estudio técnico que tiene más de un año haciéndose este esfuerzo por mejorar esta zona perdón si tiene más de un año haciéndose este proyecto porque nos invitaron dos días antes o un día antes es algo que tendríamos que revisar don Gabriel pero eso no quiere decir repito no quiere decir que no se haya hecho con mucha anticipación a ver o sea lógico querían que no viniéramos nos están invitando con 24 48 horas de anticipación es más ni eso porque ya vi por ahí la convocatoria vi que Soriana y Fierce Cash lo recibió a la 1 39 de la tarde y la reunión era a las 5 eso no es una invitación eso es oye te hago saber que voy a hacer esta reunión si quieres vas si tienes tiempo porque ya va a ser al ratito hola presidente que se ocupan más firmas no 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 es un tema de firmas a ver lo único que les pido que lo único que se requiere es que nos venga a terminar la propuesta terminemos la propuesta que porque uno tiene negocio que porque eso pero sean más firmas que no quieran eso pero a ver señor pero a ver te repito te repito de verdad comprendo la preocupación y yo les pido que planteemos esta lógica esta modificación no va a evitar que haya más tráfico de taxis a la central no modifiquen absolutamente es mucho problema lo que queremos es lo mismo que tú tú quieres que nosotros cedamos a tu proyecto y por qué tú no cedamos a tu proyecto por eso probémoslo Jaime probémoslo y probémoslo funcionando a ver ahorita la idea que tienen ustedes es tan sólida como la idea que tengo yo hoy tenemos hoy tenemos un contrato hoy tenemos un contrato que les pido por favor que lo terminemos no nos vamos a tardar mucho volviendo al origen hablamos del proyecto de los recursos todo eso todo eso puede tomarlo por transparencia se puede hacer el levantamiento de los trabajos que se van a ejecutar y en determinado momento cuando se haga el uso por decirlo de alguna manera y que si en determinado momento vemos que no es la función como nosotros lo proponemos el contratista el contratista están dispuestos a hacer los trabajos no hay manera de pagar después de que termine el contrato porque tenemos un monto autorizado es parte de es parte de lo mismo el ingreso ni el gasto va a ser mayor es parte de lo mismo es una justa es parte de absorber entonces que lo hayan abierto es que la idea es esa poder ver la función y si vemos que no es lo que nosotros proponemos como área técnica yo como director de obras públicas tengo el compromiso con las empresas con la empresa en específico de poder hacer los ajustes necesarios si nosotros aceleramos los tiempos de construcción nosotros tenemos que terminar el 31 de diciembre la obra si la empresa termina no sé 15 22 días antes tenemos más tiempo para poder hacer esos ajustes dentro del periodo que es la temporada tradicional en el grupo de diciembre dentro de la oportunidad de la obra hemos tenido varias mesas de algo que hemos platicado con la empresa nosotros tenemos una logística de trabajo para verse lo menos afectado pero realmente creo que lo aprovecho No, no, si señor, no te digo, no, es de todo. Sinceramente, si tiene un propósito para poder ver el funcionamiento final. ¿Tú se puede ver a dónde va? Eso es que me, desde que estaba en el supermercado. A ver, ¿a dónde va ese trailer? A estacionarse ahí. Ahí se estacionan todos allá. ¿Por eso? ¿Un poseerío que hacen esos caminos? Sí, sí. Pero llevan 20 años. Dejémoslos. Son 20 años. No, no hagamos modificaciones. Pero eso te digo, señor presidente, ¿cuál carril te dejo esto o aquello? No, señor, hay un plan. No es que me deje a mí. Hay un plan municipal. Hay un plan municipal. No es su generosidad. Hay un plan municipal que establece esa ruta. Y que, como lo hemos visto, conecta con la Condesa. O sea, no es un tema de que ahora vamos a cambiar el plan municipal. Es un plan que tiene 20 años. Pero sí se cambió el plan municipal porque aquí están las laterales abiertas para ingresar. No ha urbanizado, no ha entregado, no se ha recibido el ayuntamiento a sí mismo. ¿Qué falta para que se reciba? Porque el ayuntamiento tenía que ejecutar las obras. Porque no hay expediente. Ah, ya perdieron el expediente. ¿Usted lo tiene? No, pues supuestamente lo deben de tener ustedes. ¿Hace cuánto lo entrenaron? No, pues 20 años. Ah, 20 años. 20 años tiene. ¿No? O sea, es 22. Pero no, no hay ningún problema. O sea, si ustedes no hay expediente, sigue siendo de nosotros, pues cerramos callos, cerramos todo. Entonces, ¿cómo nos vamos a tener en qué cultura? Veo la voluntad. Veo la voluntad. No, la voluntad es de que camine. Nosotros queremos que tu obra camine. No quiero, yo los contratistas son mis amigos. Yo, la gente que está aquí, todos me considero amigo de ellos. Y no tengo, tengo mi frente en alto para ver a todos bien. Yo no quiero perjudicar a nadie, ni a ti, ni a Yuri, aunque ya no me quiera. Que yo me vaya a bloquear, ni a Julio, ni a Miriam. Yo, la verdad, lo que quiero es que nos escuches. Los estamos escuchando. Pero no nos escuches y nos ignores. No, no, no. Lo que quiero es que te obedezcan. No, no quiero obediencia. Yo no te mando a ti. No, Alejandro. Pero la sociedad, en general, sí. No, no, no. Te estoy planteando una solución que es una salida perfectamente técnica y práctica. Una sola. Probémosla. Probémosla. La central camionera merece más de una entrada y una salida. La tendrá, la tendrá. Ustedes, como autoridades, cuando uno pone un negocio te piden rutas de evacuación. Ya te dije hace un momento, si hay un accidente en la Valorieta, ¿por dónde vas a ingresar a la central? Entonces. Gracias. Pueblo sabio. Pueblo, buena onda. Pero, ¿por dónde van a entrar? O sea, el pueblo buena onda que bloquearon ya allá adelante, ¿por dónde va a entrar la central? Acabamos de abrir, Carlos Villaseñor. Por ahí ingresos, por el libramiento. O sea, tampoco es que esté aislado. De verdad es que ustedes llevan el extremo. Llevan al punto de una situación que es tan improbable, que obviamente se consideró. Desde el seguro me voy a estar acá los 19 que ya le dio ya. ¿Pues está acá con Manuel Medellín? ¿Está horrible? Gracias. Pues Manuel Medellín que cae y salió al periférico. Ya ha salido, pero está muy feo. Vente, tiene que ir hasta allá. Pero está, ¿es diablo? No, es brecha, es una brecha fea. ¿Tiene años? No, ya no se muere. O parió. Sí, pero la compañera, la verdad, es que está un poco pellita. Ya la de Manuel Medellín está... No, en esta administración es cuando mejor mantenimiento se le ha dado. Sí, no. A ver, dilo. No te estamos discutiendo tu trabajo. Estamos mejorando esa realidad. Hacer esa realidad con un material más... Durable. Definitivo. Hasta empedrado, hijo de la pobreza. Gracias. Aún el empedrado es un costo que se sale del presupuesto anual del gobierno municipal. Hemos dado mantenimiento y estamos tratando de promover esas realidades alternas. Estamos promoviendo. Lo mismo para el norte... Bueno, bueno. No, esto es parte de lo mismo. O sea, tenemos que... No podemos intervir todas las realidades al mismo tiempo. Hacemos esto aquí. Vamos a hacer hacia los dos sentidos. Norte y sur. Lo que hemos platicado todo el tiempo. Miren, les voy a decir algo. Me solidarizo y quiero sentirme empático con todas las posturas que lo dicen. No tenemos ninguna intención de perjudicar absolutamente a nadie. Por el contrario. Creemos que esta propuesta va a mejorar las condiciones de la zona y, por lo tanto, también el flujo de personas, de dinero. Y que esto nos vaya bien a todos. Esa es la idea que tenemos. No puedo decir que no va a funcionar si no la ponemos en práctica. No podemos ahorita descalificarla si todavía no se termina. No podemos ni siquiera evaluarla si estamos en proceso de construcción. Yo lo único que pido, reiteradamente lo digo con mucho respeto para todos ustedes, lo único que pido es que nos den la oportunidad de terminarla. De verdad, inmediatamente que el proyecto esté terminado, que esté concluido, que esté puesta en marcha, hacemos las evaluaciones correspondientes. El proyecto está pensado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico. Y creemos que es la decisión correcta. No podría yo, como presidente municipal, tampoco darle la espalda. Me recomienda que le dé la espalda a mi equipo técnico. Equipo técnico que lo hace pensando en el bienestar común o en el bienestar de las mayorías. Le reitero mi voluntad de que se puedan hacer los ajustes a partir de los resultados definitivos. Si ustedes están en todo su derecho, están en todo su derecho de hacer las manifestaciones en los términos que ustedes lo determinan. Si es en términos irregulares como lo están haciendo, si es en términos legales, adelante. Pero también la autoridad tiene facultades para reaccionar a esta situación. Se defenderá desde el punto de vista legal si fuera necesario y también desde cualquier otro punto de vista si no nos permiten concluir la obra. Entonces, ustedes tienen toda la libertad de manifestarse como ustedes quieran. ¿Es acuerda? ¿Nos vas a reprimir? No, no, no. ¿Nos vas a reprimir? No, no. O sea, es el problema. Políticamente no se lo haga así. ¿Usted tiene que esperar? Ya nos tienes tres metros para acá recorriéndonos. Guarda tu distancia y nosotros vamos a dar de nosotros. No, no. Te lo acerco a mí. ¿No vamos a llegar a ningún lugar? ¿Qué hacemos, Alejandro? Alejandro, yo quisiera hacer una observación. Déjenme hablar también. Cuando en su momento, esto era una calle que iba a rancherías, que no iba a papel, era una brecha, en su momento se nos pidió el abrirlo para que se hiciera una avenida de un tamaño que está. Ahora, legalmente, yo casi llego a contar lo rojo esto por escritura, si tú tienes algo, la legalidad que es de ustedes, podemos hacer lo que tú quieres, y si no, acepta lo que te pedimos, yo te cedo esto también para que tengas legalidad. Que sea de ayuntamiento, porque en este momento la escritura aparece hasta aquí. ¿Por qué? Porque legalmente somos buenos. Porque en su momento se amplió. O sea, no nos estamos poniendo en una forma grosera, nos estamos poniendo de buena manera. Estamos trabajando en unión contigo, siempre simpatizado contigo. No sé por qué no logras entendernos a todos, no nomás a mí. Pero eso te pido, analízate, velo. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos hacer algo? Ahora no se va a llevar a cabo. Porque yo le digo al de enfrente, recórrete, porque los dos cedimos, para que esto fuera amplio. Y nunca se escrituró. Yo te pido, o sea, vamos haciendo las cosas bien, escúchanos. No estamos en contra del proyecto, ni estamos en contra de que esto sea beneficio para todos. Pero te pedimos un acceso. Algo que en su momento se hizo grande también. Puedes volver a verlo. Esto no se planeó para hacer una simple callecita que tope encerrada. Alejandro, se hizo proyectándose a algo en grande. No hay cosas. Ve que camellón te estoy dejando mucho más grande que el de aquí. Y sin embargo, ya está. Si fuéramos otro tipo de personas, yo te aseguro que de ahí para acá te cierro. De aquí para acá, le digo a las Uribe, cierren. Y te dejo un carril de tres carriles. No, a la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué te pido que seamos congruentes? Porque no queremos llegar a más allá. Somos gente que te queremos, que te apoyamos. En su momento hemos estado contigo. Y te lo digo de corazón, Alejandro. No te estoy dañando y te estoy tirando. Sino que entiendas y comprendas que no te pedimos una estupidez. Ni una cosa incongruente. Te pedimos que valores. O sea, no somos personas cerradas. Nos gusta el progreso. Ve lo que hemos dado. Se donó también con una central. Y sin embargo, aquí estamos. Mi padre tuvo una visión. De dar una central digna para su hermano. Sí. Eso es lo único que te pedimos. No cierres el único acceso que tenemos hacia la central. A su propio terreno. Fíjese, igualmente nuestra familia. También donó ahí todo lo que es el primer. Pero también tengo las negras. Pero no me tocó acá. Entonces, bueno, estamos. No somos personas que estamos pa' pleito. Queremos que las cosas, pero que nos oigan. A ver, señor. Te repito. Yo quiero pedir una cosa. Me puedo llevar las donas porque a mí sí me molesta que diga que no se consultó y que no se dictaminó. Yo tengo un equipo técnico en el que confío plenamente. En el que confío plenamente y que no saben cuántas horas de esfuerzo de trabajo, de horas extra, dedican al trabajo y a un proyecto. Y en respeto a ellos, me gustaría que nos dieran esas donas porque sí se consultó. No sé quién les dio ese dato. A los regidores les he dicho, a los regidores de la oposición, les he contestado vía oficio que todas las dudas que tengan de los proyectos y las obras, está el área técnica y las direcciones de gestión de la ciudad, todas, para resolverles sus dudas. Lo mismo les digo a ustedes. Todas las dudas que tengan, estamos allá y recibimos a toda la ciudadanía. Pero mi tiempo es muy importante para atender muchas direcciones y temas que tengo. Y yo, pensando también en esas dos reuniones, que entonces pienso que se tira a la basura, todo lo acordado lo he dicho, porque nada más el presidente, como dice, no nos obedeció. Y porque sí se tiene que también, se tiene un contrato y se tiene un tiempo de la obra y se respeta. Entonces, yo sí les quisiera pedir eso porque eso sí me lastima y me molesta mucho. ¿Uno se debe respetar a la ciudad? Nos sentimos igual de ofendidos, lastimados y no respetados al no haber sido consultados. O sea, porque sí consulté, pero consultar no es llegar a Barro Juanito Pérez. Mira, voy a hacer esto. Consultar es quiénes son los principales interesados en esa área de intervención. ¿Dónde tenemos afectaciones? Ah, González de Hermosillo, a Pedro Ramírez Vázquez. Ok, me voy y me dirijo con el señor de Cacet, me voy y me dirijo. Pero en la balanza, por más opiniones que escuchemos de los ciudadanos, y siempre las escuchamos, y créanme que desde que llegué a mi dirección, escucho a todos los ciudadanos, mis compañeros son testigos, persona que me pide una cita a todos atiendos. Y desde entonces, la situación ha sido que no podemos poner en la balanza, porque esto pese más, pasarnos por el arco del triunfo, las normas técnicas, la legalidad, las leyes, no pueden estar. Esa es la base para nosotros diseñar la ciudad. El criterio es, es más importante lo que dicen las normas técnicas que la voluntad del pueblo. Ese es el criterio, es lo que me está dando. Le voy a hacer una pregunta, ya para concretar yo. Muchas veces es a sentimiento, y es a criterio. Le voy a hacer una pregunta. Usted dice que estudian todo, que hacen los técnicos y todos. Le pregunta, ¿dónde hicieron la abertura del camellón, en la de las garzas, está correcta? No, y lo vamos a modificar, lo vamos a modificar. Fíjense, si ahí lo hicieron porque es un empresario, ahí sí, es porque es un empresario. Yo ahí vivo, consultor. Y porque está a evaluación, lo mismo está a evaluación. Sí, lo vamos a modificar. Es que eso se me pague. Aquí se está. Eso sí puede beneficiar. Más porcentaje de personas que en las garzas. Claro, cómo, ahí se tiene que entrar. Claro, ahí sí es beneficiar a un empresario justo. Abrele ahí, quien lo haya hecho. Yo no culpo que usted o el presidente, quien lo haya hecho. Pero sí es una de accidentes. Sí, somos gente del pueblo y conocidos todos. ¿Pusieron un semáforo impreventivo, solar? Nada, no hay nada. Sí, hay uno, un solar. Un solar. Que todos, que todos, que yo también se lo había dicho aquí al director, en vez de pararse en el tope calle, agarran el acotamiento que hizo Robaza y fuego. O sea, no hay... Fíjense, muchachos. Y ya pasaron los acentos. Hay una situación muy importante. Y eso, a un lado a otro. La primavera. Está muy mal ubicada. Pasa una falla geológica. No, pues donde quiera pasa. No hay como... Vaya gente, vayas por todos lados. Bueno, vamos a mudarlos a otro lado, pues, entonces. Vamos a... Si es un peligro, vamos a hacer una zona volcada. Ya estamos en un peligro. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a... No, pues aquí la cuestión solo la van a quitar. Aquí la cuestión. Tenemos que trabajar con lo que hacen. Venimos, y si sea hombre, venimos aquí a... Y ya se están abriendo otros triángulos que van a perjudicar. Hace unos minutos el señor Márquez planteaba. Continuamos desde el punto de vista técnico. Decía, voy a traer a unos técnicos, a unos ingenieros, a unos... Miren, yo lo que estoy haciendo es también mi deber, defendiendo opiniones, que represento. No es la postura unilateral de esta persona. También represento un equipo técnico, y por respeto a su trabajo, y por respeto a las muchas horas, semanas, quizás, que día tras día se trabajó este proyecto. Tengo la obligación de defenderlo. Ahora, resolvámoslo en la mesa. No se va a resolver aquí en la calle, no se va a resolver aquí con un montón. Ya se ha pasado todo el tiempo, y no hemos llegado a ninguna solución. Por eso, me gustaba esta propuesta. No salimos de lo mismo, presidente. ¿A quién me propones desde el punto de vista técnico que defiende el tema técnico? Por eso, que defiende el tema desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la movilidad. ¿Sabían que me diga? Porque miren, la verdad... Por eso, presidente, pero, por ejemplo, esos técnicos, que son diez, y son mil gentes que no quieren esto. No, pero, 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 no, no. No lo quieren, no lo quieren. Los técnicos no lo quieren. A lo mejor no pasan por esta realidad, por eso no les interesa. Quien diga, quien diga, sí, se lo han preparado, pero la gente no lo quiere. Pero es que usted habla de la gente como si fuera toda la gente. Es que ya hay comentarios aquí en esto. Estamos echándola a funcionar. ¿Qué? Estamos echándola a funcionar. Primero, se supone que no se puede subir a la escalera del primero al quinto, ¿no? El primero, el primero. Le recuerdo. Consultar a la gente. Le recuerdo, le recuerdo. Nada más quiero ser enfático en esto. Abrir un camellón aquí. Abrirlo. No nos cuesta ni dinero ni tiempo. Abrirlo. Mira, es como si al rato, a lo largo de la calzada, alguien también quiera tener acceso a su tienda. Dale vuelta aquí. No quiero ir al retorno hasta el semáforo. Quiero un cruce por aquí. Y estuviéramos abriendo camellones a diestra y siniestra. Así está. Está el camellón abierto ahí donde está el cendio, por ejemplo. A menos de 50 metros del semáforo. Y ahí no lleva a ningún lado. O sea... O la avenida Pedro Ramírez Vásquez. Estamos abriéndole avenidas a todos los ingresos. Está pidiendo mucho. No, no, por eso. A ver. Es un apetito. Y lo respeto muchísimo. Y lo valoro. Pero sigue siendo una opinión subjetiva. Como a mí no me interesa Pedro Ramírez, a mí sí le va a decir no. Por eso no voy a ir a manifestarme allá. No voy a ir a manifestarme. Yo utilizo. Sí. La gente que no opina de la ciudadanía es porque no utiliza aquí. Pero a lo mejor te están pidiendo que les arregles allá. Y allá no nos vamos a meter porque nosotros lo que nos está afectando ahorita es eso. ¿A ti? Y es donde te estamos. Lo que yo todavía no comprendo a ti, concretamente, ¿qué es lo que a ti te afecta? Lo que no comprendo. Me afecta todo mi tránsito. ¿Cómo es tu afectación? Ya te lo dije ahorita. Es un cuello de botella aquí. No más en esto que estamos es un problema determinado. Si estamos repetitivos es lo mismo. Se nos van a dar las 12 de la noche aquí y nos vamos a ayudar en el tiempo. Por eso. ¿Cuándo nos volvemos a reunir? Para, desde el punto de vista técnico. Dejemos opiniones personales y opiniones subjetivas. Desde el punto de vista técnico que se demuestre cuál es la afectación. Yo le pediría la próxima semana nos dé oportunidad de consultar y conseguir técnicos adecuados. A nivel de los suyos que seguramente son muy buenos. Y no tengo duda de su capacidad ni nada. Pero creo que hay un sesgo porque no se puede hacer juez y parte. Entonces, si sus técnicos están a favor suyo, pues no va a salir. Yo estoy a favor de los técnicos. O bueno, usted está a favor de sus técnicos. Así es. Pues permítanos presentarle otra propuesta con los técnicos. Eso, perfecto. Y denos la oportunidad la siguiente semana. ¿Qué día, según su agenda, se le facilita? Les voy a decir algo. Yo tampoco tenía... Nos vimos antier. Sí. Nos vimos antier. Entiendo que me buscaron ayer. Sí. Ahora te voy a mandar unas fotos donde estoy, arriba de un autobús. Que salió de aquí, por cierto. Sí. Porque también me parece muy ofensivo. Que descalifiques. No, no, no. Es que cuando dijiste, yo llegué de Guadalajara hoy en autobús. Yo te vi cuando llegaste a un atajo. El hecho de que me hayas visto aquí en la zona, en una camioneta, no quiere decir que haya llegado de Guadalajara en allí. A ver. Tú llegas a conclusiones, como estás llegando a conclusiones, sin tener toda la información completa. Y ese es el problema. Que tú asumes cosas sin tener la evidencia de lo que estás diciendo. Entonces, claro, llegué a Ciudad Guzmán y claro que vine a supervisar y vine a supervisar. Sí, bueno, ese no es tema. Claro que ni siquiera es tu transporte, es una suburbana. Para eso lo tiene. No, es un atajo. Entonces, sí. Vamos siendo claros y opetinos. Define, por favor, lo que te quiero decir es. Todas las veces que se ha solicitado la reunión, se ha concedido. Ayer no pude. Sí. Ayer no pude. Y no fue porque no pudieras el que estamos interviniendo hoy, ¿eh? Por eso. Fue por la falta de tu palabra, del compromiso que hiciste en no intervenir el cruce. Eso fue la realidad. La verdad, porque empezaron a colar hoy, fue que pusimos este tolo. No porque no nos pudieran recibir. A mí Yuri me dijo, el presidente está afuera, vuelve el viernes. Ok, lo esperamos al viernes. Pasamos, vemos que están colando aquí. Dije, bueno, ¿en qué quedamos? No vamos a respetar lo acordado. Entonces, fue que tomamos la decisión. Y quiero que quede claro. Si vamos a comparar datos técnicos tuyos con datos técnicos de la ciudadanía, no de la ciudadanía, sino de los que la ciudadanía ofrezca con sus técnicos que nosotros como sociedad civil consigamos para acotejarlos, lo que queremos es llegar al mejor resultado. Y obviamente, también me parece excelente que haya un cruce seguro aquí para los camiones. Era un salvajismo, como se prometían. Porque se paraban aquí cualquier persona y ya no más porque iba a dar vueltas, se paraban intermitentes ni nada y con riesgo de que llegara alguien más. Queremos que haya eso. Lo que nosotros proponemos es un resaque en el camellón, como está en Plaza Zapotlán, como hay en muchos lados. No es el hilo negro, como lo dices tú. Vamos a presentarte con personas, especialistas, técnicos y que la mesa de análisis decida que es lo mejor o lo peor. Así es. Y que se respete y yo en lo particular me comprometo por mi parte no tomar ninguna acción, pero sí vamos parando la obra por lo menos en el cruce para que se respete lo que tú acordaste. A ver, te repito y quiero ser muy enfático en esto, aunque no hiciéramos ese pedazo de cruce, no se va a abrir ahorita, ¿estás de acuerdo? No lo vamos a abrir. O sea, pues para que lo cerramos. Pues para que lo cerramos, para que lo abrimos. O sea, estamos bloqueando. Entonces nos esperamos y paramos toda la obra hasta que haya los datos técnicos, ¿o cómo le hacemos? Están en su derecho de hacerlo. Ok. Están en su derecho. Le parece que no es la manera correcta, pero no soy yo quien les va a decir qué hagan o qué no hagan. Bueno, nos gustaría llegar a un consenso en el que no te atracemos ni atracemos a Eric, ni a Bakuk, ni nadie. Que sigan avanzando. A ver, pero te repito. Que no esté cerrado. El hecho de dejar ese tramo como originalmente lo habíamos propuesto, como originalmente lo habíamos pensado, no quiere decir que vamos a abrir el tránsito. No ahorita. No lo podemos hacer. A ver, necesitamos concluir la obra. O sea, no es este el único tramo. Hay otras intervenciones que se van a hacer y va a seguir habiendo afectaciones de aquí hasta el 31 de diciembre. Va a seguir habiendo afectaciones, como todas las obras públicas sugieren y suponen. O sea, este es apenas el inicio de un proyecto que va a durar de aquí al 31 de diciembre. O sea, el hecho de que no intervengamos esto no quiere decir que vamos a quitar las mallas que van a impedir el cruce. Eso no va a pasar. O sea, no hay ninguna ventaja. Pero no va a ser un carácter físico inamovible. A ver, pero, ¿qué puede ser inamovible? ¿Un edificio? Bueno. A ver, estamos hablando de un camellón, Ariel. Bueno, es un camellón que vas a cerrar para volver a abrir. O sea, ¿dónde está el sentido lógico en eso? ¿Y por qué estás seguro que lo vamos a abrir? ¿Y por qué, si estamos entonces en la postura de que va a quedar cerrado, pues para qué, para qué entonces nos estás escuchando, para qué nos invitas a otra mesa de diálogo? O sea, estás en tu postura, yo estoy en la mía, pero no estamos llegando a un acuerdo que sea un punto medio. Sí, el punto medio es de que vamos a seguir con el debate técnico. Sí. Técnico. Yo lo único que te digo es que el camellón no representa ningún elemento que no se pueda modificar. Eso es lo que te digo. Sí. Fíjate. Tú me dices y señalas que parece que es un tema inamovible. Igual yo lo traslado a ustedes. O sea, de la misma manera que lo podemos dejar abierto, si después de las mesas técnicas determinamos que se tiene que poner, lo tenemos que poner. Sí, claro. O sea, ya está puesto. Ese no es el obstáculo en este momento. Todas las obras públicas tienen un margen. Todas las obras públicas tienen un margen para hacer ajustes. No te va a costar a ti más del dinero que ya está invertido. Yo sé que el presupuesto de la obra es 12 o 12 pasaditos millones de pesos. Si traes un colchón ahí como de 600 o algo así, son 6 millones o 7 en pintura y luminarias. A lo que yo vi ahí en transparencia del, del, ¿cómo se llama? del proyecto. Yo sé que 6, 700 mil pesos, si traes 7 millones en pintura y luminarias, 6, 700 mil pesos, no van a ajustar para abrir un camellón y volver a acomodarlo, porque no nomás es abrirlo, ¿eh? A ver. Es hacer el resaque que nosotros pedimos para que haya un cruce seguro. Ya estás asumiendo, estás asumiendo que de la mesa técnica va a surgir esa propuesta. No sabemos. A ver, ya estás llegando a conclusiones, te digo, y todavía... Es que obviamente tu postura es que quede cerrado. No, no, no. Y obviamente los técnicos que nosotros acerquemos van a ser a que quede abierto, ¿no? O sea, entonces son dos posturas que se tienen que encontrar y hallar un punto y medio en donde... Hay dos, dos organizaciones que son imparciales. Colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, técnicos. Van a ser testigos de esa mesa, de mi negociación. Vamos a invitar a los arquitectos que ustedes contraten y que defiendan el punto que ustedes tienen. Vamos a tener posturas públicas y posturas privadas. Desde los propios colegios, se van a exponer a nivel técnico cuál es la mejor alternativa. Eso lo propongo. Y cualquier solución que se determine de esa mesa técnica se hará, se aplicará. Y por eso me parece, de verdad, me parece un capricho el decir, paro la obra porque pusiste un caballón. No, paro la obra porque faltaste tu palabra. No, 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 a ver. Faltaste tu palabra. No, a ver. Sí o no. Te digo, a ver, yo te voy a decir algo, Ariel. Te voy a decir algo. Dijimos, lo dejamos al final. ¿Al final de qué? De la obra. Por eso. Pero no íbamos a abrir la calle hasta que esté terminada. O sea, no ibas a intervenir el cruce hasta que terminaras tu camellón del cruce para allá y del cruce para allá. Para la correa. La obra iba a quedar aquí en un estado intermitente. Si tú querías ponerle conos, si tú querías ponerle malla, cualquier cosa de carácter móvil, ese fue tu compromiso. No, a ver, no, a ver. Tu compromiso es, yo no voy a intervenir ese cruce hasta que se termine la obra, hasta el final de la obra. Lo dejamos hasta el último. Y después te dije, pon conos y evalúalo unas dos semanas nomás. Y te repito. Me comprometo, me dijiste. Y me lo dijiste a mí delante de más personas. No fue un diálogo entre tú y yo. Fue con testigos. Me comprometo a que ese cruce sea nuestra última área de intervención. Y el día de hoy faltaste a tu palabra interviniendo. Pero al final de la reunión acordamos que la obra iba a seguir como tal. La obra está siguiendo. O sea, que llegan para allá no hay ningún problema. Tener conos. El cruce. El cruce es el que nos interesa. El camión puede seguir. Ariel, es que ahí quedamos. Tener conos para impedir el paso. Y tener un pequeño camión. Es tener cerrado, claro. Por eso, estar cerrado. Pero no hay más. ¿Cómo te afecta? A ver, ¿cómo te afecta? Si decidimos que se abre, tan sencillo es quitar los conos como tan sencillo es quitar el camellón. No, no, no. Claro que no. Yo sé de construcción. Por eso. Y sé que no te van a ajustar los 600 mil pesos que te quedan. A ver, tú no te preocupes por eso, por favor. Claro que me preocupo porque me duele. No, no, no. O sea, ¿tú crees que no me duele lo que pago de predial, de agua? Que sé que se han aumentado muchísimo. Y sé que le han echado la culpa a Movimiento Ciudadano. Que ya era un presupuesto que ellos pusieron y como sea. ¿Tú crees que no me duele que todo eso esté en los cielos? Y lo que se está pagando. Claro que está en los cielos. Porque una toma de agua te salía 9, 10 mil pesos. Están 18 mil pesos ahorita. Una toma de agua de una casa. Eso es lo que cuesta. Claro que sé que está más caro todo. Hay inflación. Pero no concuerda con lo que estamos cobrando ahorita de impuestos. A mí me cuesta. Y claro que me va a doler que tengan que cerrar y luego tengan que abrir. Y tú dices, no va a costar más. Claro que cuesta. O sea, si la pintura está costando 7 millones de pesos y las luminarias. ¿Cuánto va a costar abrir? O sea, yo lo que no quiero es causarle esa molestia a la población ni a mí. Porque después van a inflarme más el impuesto. A ver, mira. ¿Ves cómo te vas a un extremo que es irracional, Ariel? Mira. No, no es irracional. No, es que mire, don Gabriel. No, no es irracional. Don Gabriel. Es la verdad. A ver, don Gabriel. Nos va a costar más. No, no le va a costar más. Claro que sí. Les voy a decir algo. Es como funciona el tema de la obra pública. Se asigna un presupuesto. Durante la ejecución de un proyecto como este de obra pública, se pueden encontrar cambios que son impredecibles. ¿Cuál es el techo del presupuesto? 14 millones de pesos. Ahí está. Ahorita van 11 y medio. Entonces, sí va a costar 3 millones y medio más. O sea, es el techo. No, no, no. A ver, es el tope. No lo tenemos que gastarlo. A ver. Mira. Hay un contrato con un monto de dinero que se le ejecutó. Con esta obra en específico. Con esta obra. Pero si tú le haces una modificación, va a cambiar. A ver, a ver. ¿Por qué no nos das la oportunidad de que nosotros resolvamos ese tema? Pues claro que se la doy. Por eso estoy buscando el diálogo. Por eso queremos. Te lo pedimos encarecidamente. Yo se los pido encarecidamente. Los dos. Yo se los pido encarecidamente. Te lo pedimos. El mismo tono que me lo pides, te lo pido. Ok. Déjanos terminar la obra. Claro. Te dejo que termines la obra. Gracias. Y no voy a intervenir jurídicamente. Por mi parte, yo no. Pero termínala del cruce para allá. Y de esa... Es que lo que pasa es que el problema es que se condiciona, Ariel. Bueno, pues es que nos estás condicionando también a nosotros. La condición es dejen que yo termine y si no, ojalá la quito. Y si no, no. La modifico, la modifico. O sea, quito el camellón. O lo derrumbo. Hacemos el ajuste del camellón. Porque no nomás es quitar, abrir. Como dices, no es un marrito. Porque me decías, se quita con un marro. Y en un ratito. La verdad es que no. La verdad es que se tiene que hacer una modificación de metros atrás para hacer un resaque. Para que las personas ahí... Suponiendo que es la propuesta que te planteas. Claro, esa es la propuesta que tenemos. Bueno, de hecho yo no soy técnico, ni tengo un dictamen, ni nada. Pero esa es la propuesta que vamos a buscar. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque eso sea una ocurrencia mía. No porque esté inventando el hilo negro. Porque así las hay en todas las ciudades. Porque así las hay en esta misma ciudad. Está Plaza Zapotlán con un camellón igual. Está esa avenida de Alberto Cárdenas Jiménez con otros dos cruces iguales. Sí, sé que se van a modificar. ¿En el caso de cómo? En algún momento, como a lo mejor se modifica o no esta, ahorita, mientras tanto así está. Fíjate que ahí en ese camellón me han costado muchos problemas en muchos cambios mundiales. Porque se supone que está inducida para dar vuelta a la derecha. Sin embargo, se brinca. Voy a cerrar ese camellón. Tanto aquí, también voy a cerrar este camellón que tengo aquí en frente de la salinera. Porque me ha costado también muchos accidentes. A eso me refiero con la modificación. Yo trabajo con lo que tengo. Si me hubieran pedido opinión técnica referente a los camellones, hubiera muchas modificaciones. Hubiera muchas modificaciones referente a esta situación. Va a estar cerrada de todos modos. ¿Cómo vamos a evaluar el rendimiento que tú me estás pidiendo? Hasta que no se abra la viabilidad. Claro, fácil, fácil. Con algo de carácter móvil. Puedes poner como los estorbos que pusieron esos ahí en el periférico. Los que son de quitapón. No sé cómo. Las barreras. Esa barrera de concreto. Puedes dejar tu camellón cerrado. Y en este cruce poner ese tipo de barreras de concreto de carácter móvil. Lo cual hasta a lo mejor, si dices que no se mueve en el presupuesto, no creo que vaya a aumentar. Porque vas a usar menos concreto, menos tierrita, menos pintura y menos luminarias. Entonces, se ponen tres, cuatro barreras de esas. Se evalúa cómo funciona el flujo. Yo proponía dos semanas, pero si ustedes quieren más tiempo, lo evalúan más tiempo. No sé, propongan ustedes a los técnicos. Exactamente. Eso que dice el presidente. Punto inflexivo. Los técnicos. Vamos evaluándolo. Va a estar el colegio de arquitectos y el colegio de ingenieros. Vamos a evaluarlas. Y parcial. Imparcialmente. Precisamente para llegar a un punto medio. Ni tu razón, ni el razón de nosotros va a prediminar. Bueno, entonces, hasta que se evalúe con un técnico, vamos a tener lastimosamente, lo digo con mucha pena, que mantener cerrado el cruce para que no se intervenga. Porque no están escuchándonos. Porque no nos están dando un sentido en el que ustedes no tengan la razón. ¿Tú quieres que yo te dé la razón? No, o sea, ustedes ahorita tienen la razón. Nada más es su razón y nada más es lo que ustedes quieren. No estamos construyendo nada que no se pueda modificar, Ariel. Pues sí, sí lo están construyendo. Porque no quieren poner un cono de esos. O sea, pon un cono, Alejandro, te sale más barato. Tú lo sabes. A ver, te repito, Ariel. No ese es el problema. La verdad que no ese es el problema. O sea, poner, fíjate bien, poner un elemento móvil es mandar el mensaje de que no se va a poner el camellón. Es lo que tú quieres. No, no quiero que mandes ningún mensaje. Yo lo que quiero es que evalúes. Por eso, se evalúa la obra como va. Haces la obra como nosotros la sugerimos. Como ustedes quieren. Como yo quiero, dices. Pero no soy yo nomás. O sea, ya son 710 personas malas que se sumen, ¿no? O sea, no somos los morenos, no son las Uribe, no son los Pérez de la Mora, no son los señores del taxi, no son los señores de los transportes Ochoa ni los de Cacet. Es la gente que utiliza. Y que los de Cacet estaban de acuerdo con la Glorieta, por cierto. Los de Cacet, Mario Jiménez, hoy firmó que está en contra. ¿Por qué? Porque lo evaluó. Porque dijo, me están dejando una parada de un camión en un acotamiento. ¿Y qué tiene que ver el camellón? Pues porque está cerrando con el segundo camellón que vaya su entrada. ¿Y qué tiene que ver este camellón con eso? Porque él entra por aquí. Fíjate, o sea, todavía no me has terminado de escuchar y ya me estás diciendo que tiene que ver. Él entra por aquí, sale por allá y su parada del camión está enfrente de Soriano, ¿no? Él dice, me están bloqueando esta entrada. Si me bloquean esta entrada, hay un accidente adelante, ¿a dónde voy a tener que dar la vuelta? ¿No? Me están dejando una parada a menos de 200 metros de otra que ya tengo. Estoy entorpeciendo más el tráfico. Estoy de acuerdo con ustedes. O sea, no quiero que se tome como una lucha de poderes. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está en contra? Yo creo que ya... ¿Cuándo nos vemos en la mesa técnica? Tú dime. Espérame, espérame. Yo creo que estamos bastante maduros todos. Yo hace rato otro origen. Hemos cedido mucho. Y en este momento, yo creo que cede un poco. Así que nosotros hemos cedido. No lo entendiste. O sea, esto sigue para adelante. Ya no hay que seguir perdiendo el tiempo. El día que tú tengas una solución diferente, aquí vamos a estar. Yo mañana te junto cuatro o quinientas gentes en este lugar. Para que veas, estoy en la razón o no tengo la razón. Se lo digo con el respeto que sabe usted que le tengo. Que no es así como se demuestra la razón. Bueno, la ciudadanía, ¿cómo no? La razón es un proyecto técnico. Es una democracia en la que vivimos. Y te votamos por democracia. La mayoría decidió. Desagradezco, desagradezco muchísimo. Y la mayoría debe de decidir en qué se destina su recurso y de qué manera. Y confía en que las decisiones que se toman no están en función del tema político. Están en función del tema técnico. Eso es algo de lo que me siento orgulloso y me siento comprometido. Lamentablemente, no todas las decisiones que se toman satisfacen a todas las necesidades. Pero quiero que estén confiados de que el presidente municipal hoy basa sus decisiones no en un asunto ni político, ni en un asunto de presiones, sino en un asunto técnico. Y así es como me gustaría que lo resolviéramos. Alguien hacía una propuesta de que nos viéramos la próxima semana. Me encanta la idea. Propongan la fecha. Para mí, este tema es muy importante. Pero no nos va a tocar esto, ¿eh? Desde ahorita te lo digo. No, no, no. Porque tú nos prometiste el primer... La primera vez que estuvimos contigo, esto no se tocaba. Empezamos ya para acá. Empezamos ya para acá. Pero esto no nos lo toques. No, está bien. Empezamos ya para acá. ¿Les parece bien? A ver, que quede claro, grabado ante la ciudadanía, ante los consultores, consultores... Pero quiero que quede claro cómo es que se sacan los compromisos también. Ok, sí, que quede claro... Cómo se sacan. Que estás comprometiéndote a no intervenir hasta... No, 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 no. Te vamos de allá para acá. Pero no intervenir. Es que si vienes de allá para acá, entonces vas a llegar al colado mañana aquí. Bueno, pues... Ah, no, pues... Entonces cuando resolvemos... No te estás queriendo engañar, no te estás queriendo ver la cara. No, 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 no. No, yo creo que ya... ¿Cuándo resolvemos? Vámonos. Vamos patinos, patinos. No, presidente, por favor. Mañana, señor. ¿Cuándo nos vemos? No, pues es que no. Ya ves, señor. ¿Cuánto? Sí, ya dije, de mañana tiene bastante gente que... Si no, nos ponemos de acuerdo con 10. Con 500 gente. No, de verdad yo quiero que lo resolvamos, Ariel. Pero el punto está técnico. No es con 500 personas. No es así como se toman las decisiones en una ciudad, pensando en el futuro. Ok. Lo vamos a hacer con técnicos. Pero, ¿quién va a tomar la decisión? ¿Ustedes? Los técnicos. Los técnicos son la propuesta. ¿Los de nosotros o los de ustedes? Si la propuesta de nosotros es en el sentido que nosotros queremos, que nosotros la pagamos, así como ustedes pagan la suya. Aquí está el colegio, el ingeniero y el colegio. Sí. Ellos tienen pasiones. Ellos tienen ningún interés. Ellos van a tomar... ¿Los conoces? Bueno, vamos a hacer una cosa. La obra, pues, sinceramente, en esa postura en la que están nosotros, si están así flexivos, que empiece de allá para acá, ah, pues, que chingón, mañana colan todo, ¿no? O sea, nosotros estamos en la disposición, si empiecen de allá para acá, pero dejen, respeten este cruce, respeten este cruce hasta que los técnicos decidan, ¿se puede o no se puede así? ¿Pero cuál es la ganancia? La ganancia es tiempo para saber si estás en lo correcto o estoy en lo correcto. Si yo me comprometo, si yo me comprometo que si los técnicos nos dicen que se abra este ingreso, se arregla y se demuele. Y si yo me comprometo a decirte, no, no te vamos a afectar jurídicamente y mañana cambio de opinión, ¿dónde está mi compromiso? Aquí tú me cambiaste de opinión porque primero dijiste, no voy a intervenir, ahora estás tergiversando lo que dijiste, diciendo, bueno, ¿y cuál es el punto? ¿En qué te beneficia que no intervenga? Pues, obvio, es lo que nos beneficia a todos, que queremos que quede abierto. Eso es en lo que nos beneficia. Lo que yo creo que no estamos llegando a un punto de acuerdo es en que, sí, tú quieres que sea con algo técnico, nosotros lo aceptamos, le traemos técnicos. Pero tú quieres que se haga. O sea, tú de todo, no te importa si dicen sí o si dicen no, tú quieres que se haga. No, no, lo que digan los técnicos lo hacen o... Pues entonces, paz. Son argumentos técnicos y me voy a pedir que los lleves por escrito. Claro, claro, que los llevaremos por escrito, firmados, en una mesa de diálogo, con gente técnica, con quien ustedes quieran. Por eso, así es. O sea, como ustedes lo vean bien, pero no intervengan en este cruce hasta que se pase. Es que fíjate, ¿cómo se sacan los compromisos? Condicionando. Pues tú nos condicionas a nosotros también, es que nos estás diciendo, pues que se haga y ya luego vemos si jala o no jala. Esa es una condición también. Y no estás escuchando lo que la mayoría quiere. La mayoría de los que estamos aquí. Claro, somos los interesados, los afectados, con quien debió socializar el departamento de tu ayuntamiento, que no lo hizo. O sea, la verdad, ¿sabes cómo me enteré yo? Porque un amigo me mandó el render. O sea, yo no me enteré porque me haya llegado un oficio de participación ciudadana. Yo no me enteré porque haya conocido el proyecto. Y yo busqué la audiencia contigo. Y te agradezco que me la dieras. Te agradezco a Yuri que nos la accediera. Y en la primera reunión nos dijiste, Muchachos, me comprometo a no intervenir ese cruce hasta el fin. Y la verdad, me siento ofendido. Y me siento decepcionado, Alejandro, de que hayas faltado tu palabra por ahí. Ya, no. Creo que vamos a seguir en el mismo sentido. Vamos, nos vemos la próxima semana. Tú ponme la fecha. ¿Qué te parece el jueves? Nada más esto lo vamos a mantener bloqueado hasta entonces. Entonces no podemos ni siquiera iniciar día para adelante. No, porque lo vas a acudar. O sea, no estás teniendo respeto en no intervenir la avenida. Pero ustedes van a estar deteniendo aquí la obra. Ustedes se van a dar cuenta cuando lleguemos a este punto. O sea, detengan la obra cuando llegue aquí. Yo creo... Yo no quiero dar la instrucción porque yo tengo un contrato firmado con el contratista. Ya, ya, ya. Yo, yo. Ustedes deténganlo. No, yo. Yo no lo voy a detener. No, pero yo creo que con tu palabra bastaría. Si tú dices, se respeta y no se va a colaborar. Ustedes deténganlo. Ustedes deténganlo. No, o sea, que se puede tener la palabra. Pero yo tengo un contrato firmado. ¿Qué? Yo tengo un contrato firmado. ¿Ya se los habías prometido? No, no, no. Mire, es que usted no tiene usted el contexto de esa conversación. No, pero él lo está exponiendo. Yo puedo exponérselo desde mi punto de vista también y puede ser muy diferente. Yo les propongo algo. Si ustedes tienen... Es que realmente aquí abonando, el representante del ayuntamiento sí es el presidente, pero los responsables técnicos, el arquitecto y yo, nosotros somos los que tenemos que estar en conducción. Nosotros tenemos un contrato con la empresa. Al final de cuentas, nosotros no podemos interrumpir una obra porque él nos puede iniciar un procedimiento porque nosotros contratamos a alguien. Entonces, aquí las cuestiones no es este... O sea, estamos escuchando el diálogo de todo, pero... Si de cualquier manera se va a cerrar aquí, pues es una burla el decir... Vamos a empezar a... Es una burla realmente el decir... Vamos a empezar pues de allá para acá. Y si de todo, se va a cerrar. Gabriel. Gabriel, te habla Agustín. Te habla Agustín. No hay voluntad. ¿Qué dice que no hay voluntad? ¿Cuál le ha parecido? Nunca nos invitamos. Nunca nos invitamos. 24 horas antes, eso no es una invitación. Eso no debía haber cinco. No, 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 yo lo abrí con Álvaro. Yo lo abrí con Álvaro. Yo lo abrí con Álvaro. La modificación es para la vivienda. Y si la estaré viendo y duraste la obra. ¿Qué tal? Bueno, no, no, no. Es que estamos atendiendo una invitación que hacen algunos de los empresarios que están aledaños a esta obra pública y que nos manifiestan una inquietud de la apertura del camellón que se está planteando. Este proyecto de esta avenida supone una priorización de algunos objetivos de esta obra. Y una de ellas es darle orden. Uno de esos objetivos es darle seguridad. Y de acuerdo al propio estudio técnico que se ha hecho, no solo desde arquitectos e ingenieros del gobierno municipal, sino también del Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, surgió esta propuesta. Hoy me toca a mí la difícil posición de tener que defender el trabajo de decenas de personas que participaron en el diseño y elaboración de este proyecto. Y dándole el respeto a que estamos priorizando el aspecto técnico de una obra. Y el respeto, insisto, al trabajo profesional de los trabajadores, de los profesionales que intervinieron en este proyecto. A mí personalmente me apena muchísimo la situación. He planteado la posibilidad de que al término de una obra que está en este momento suspendida, al término de esta obra, podamos hacer una evaluación real. Hoy los argumentos con los que se plantea la modificación de este proyecto son argumentos hipotéticos, argumentos que suponen una situación que todavía no tenemos demostrado. Como lo podemos ver, la Glorieta está aquí a apenas unos metros. Nosotros no interferimos en lo absoluto en el acceso a la central camionera, que es lo que se plantea por parte de las personas que pusieron estas lonas. Creemos que al igual que otras Glorietas del país, de ciudades medias como la nuestra, funcionan perfectamente y no debería ser esta la excepción. La Glorieta, por supuesto, que tiene capacidad para albergar ese tráfico y más. Desde luego que sí, pero no podemos evaluarlo hasta que el proyecto esté concluido. Y de verdad que lamento mucho que la posición sea o se modifica en este momento o se detiene. La postura que estamos teniendo desde el gobierno municipal es respetuosa, es atendiendo desde luego una propuesta y una solicitud de ciudadanos que son perfectamente respetables y con todo el derecho de expresar su opinión. Pero también desde el punto de vista técnico hemos expresado cuál es nuestra postura. Y creemos que es desde la mesa técnica como se puede determinar cuál es el término de este proyecto. Sobra decir que la intención de hacer esta obra pública es la de beneficiar a la mayoría de los ciudadanos. Hay algunos que lamentablemente se sienten afectados, se sienten aludidos con este proyecto, pero estamos nosotros creyendo que la mayoría de quienes usamos esta avenida podemos encontrar más beneficios que beneficios. En fin, yo voy a seguir manteniendo comunicación permanente con estas personas. Los conozco y los respeto de mucho tiempo. Tengo relaciones personales con ellos. Sin embargo, creo que las decisiones que un presidente municipal toma van más allá de las relaciones afectivas, van más allá de las presiones sociales, sino que están pensando en privilegiar el beneficio común, el beneficio de las mayorías. Y estoy en este momento, porque es el estudio técnico que tengo, convencido de que esta es la alternatura. Se hablaba que tal vez habilitar este ingreso podría representar algo similar a lo que se vive actualmente en el periférico sur con avenida Constituyentes, que quedó delito de ese tramo y que ha sido de grandes accidentes, incluso mortales. Mira, la verdad es que podríamos suponer todas las hipótesis que se quieran. Incluso ya decían, ya se auguraban accidentes en la Glorieta. Se pueden augurar accidentes en cualquier punto de la ciudad. La razón, repito, por la que está este camellón diseñado de esta manera, obedece a un debate técnico. Desde luego que cuando se diseñó este proyecto, se planteó en algún momento este ingreso con un semáforo, accediendo desde la lateral. Lo que se plantea en esta entrevista es que el propio camellón sea una bayoneta y que pueda hacer un acceso sin semáforo. Y eso es algo de los riesgos que estamos tratando de evitar. Es uno de los riesgos... Es uno de los riesgos que precisamente intentamos mitigar. Este cruce que hasta la fecha, si bien afortunadamente no ha generado accidentes ni accidentes fatales afortunadamente, pues no queremos que se siga viviendo la posibilidad todos los días. Entonces, si se abre esta posibilidad, estoy seguro que los técnicos van a recomendar un acceso desde el carril lateral con un semáforo. Y precisamente se descartó esa posibilidad porque consideramos que el flujo vehicular por los carriles centrales de la gente que no viene a la compra de bienes y servicios en esta zona, o que no viene a las centrales mayor, la gente que entra y sale de la ciudad... ...aquí podría entorpecer este ingreso de este tráfico, que actualmente es permanente. Actualmente la gente que cruza, cruza cuando no viene un vehículo de oriente a poniente o de poniente a oriente. Entonces, la alternativa técnica que pudiera evaluarse es un carril lateral y acceso a través de semáforo, que es el que reduciría el riesgo de lo que estamos viviendo o de lo que estábamos viviendo hasta hace poco. En fin, yo quiero decir que no es una postura personal. No soy yo el técnico, no soy yo el técnico que diseñó esta obra. Me toca a mí ser el portavoz y representar a los técnicos que hicieron el proyecto y que no están aquí, o que si estaban aquí, bueno, me tocó a mí quitar la cara por ese equipo de técnicos. Y que estoy seguro que, al igual que yo, ellos podrían aceptar una propuesta técnica diferente, sin ningún problema. Y eso es lo que hemos acordado. Espero que así sea el día de hoy. ¿Abierto el diálogo con ellos? A ver, con ellos y con todo el mundo. Siempre hemos tenido un diálogo abierto. Hoy tenía yo otros compromisos y decidí venir a atender personalmente. Llevamos aquí todas las horas que sean necesarias. Y lo que quiero es que podamos llegar al feliz término de una obra que va a tener muchísimos más beneficios que perjujos. Puede que haya gente que se incomode. Sucede en todas las obras. Pero si pensamos, si privilegiamos el interés colectivo por encima del interés personal, creo que podríamos entender el proyecto. Bueno, agradezco mucho, dígame. ¿Algo más que quieras añadir? No, no, no. Nada más decir que este proyecto es muy importante para nosotros y lamento muchísimo que aunque son legítimas y entendibles, injustificables las demandas que hacen algunos ciudadanos, lamento muchísimo que como siempre haya personajes carroñeros que utilicen esta situación para hacer la nota amarillista, para hacer este conflicto como los que tenemos todo el tiempo un punto de golpeo, un punto de estar sangrando y a tratar de desestabilizar. Vemos actores que tienen un interés político que incluso desconocen de fondo cuál es el tema y sin embargo ya se generan algunas opiniones fuera de contexto que no tienen nada que ver con lo que realmente está pasando. Eso es lo único que lamento y agradezco desde luego a todos los comentarios que en las redes sociales, incluso aquellas que buscan desprestigiarnos, apoyan el proyecto de este camino. Gracias. Muchas gracias.